Buenas tardes a todos y cada uno que está hoy con nosotros en este evento. Estamos transmitiendo por YouTube por la primera vez la Maratón Motivacional para los países hispanohablantes. Damos bienvenida a todos. Yo soy Ana Dorosh, igual como la mayoría de vosotros formo parte de este Fondo de Inversión Skyboard Community, como socia y inversora para apoyar la tecnología que nos enamora y la que ya está cambiando el mundo de transporte a nivel mundial. Y hoy estoy con vosotros también como presentadora y interpretadora. ¿Ana? Sí. ¿Qué? Hoy, el día 12 de junio de 2021, nos hemos reunido para compartir nuestros sentimientos y emociones que vivimos de día a día colaborando en el proyecto Skyway y los miembros del comité directivo, que además… Ana, se escucha doble voz. No sé por qué, yo tengo todo bien. No, ya está. Perdón. Hoy, el día 12 de junio de 2021, nos hemos reunido para compartir nuestros sentimientos y emociones que vivimos de día a día. Por favor, si quieren, administradores, pasarme por el chat el mensaje si se escucha bien. ¿Artyom? Vale, sí, me confirman que todo bien, Natalia. Y los miembros del comité directivo, que además son las primeras personas que crearon la idea de Anatoly Unitsky, que empezaron a apoyar el proyecto desde el primer día y siguen haciéndolo, nos van a pasar la información importante y de nuestro interés común. Paso la palabra a preciosa mujer y miembro del comité directivo Iryna Volkova. Iryna Volkova, por favor. Dобрый день, уважаемые коллеги, уважаемые лидеры. Я очень рада приветствовать вас сегодня. Очень рада видеть ваши солнечные лица, как всегда. И я вообще люблю такой формат мероприятий, когда все открывают свои сердца, делятся с друг с другом. И мы, как члены правления, сегодня тоже хотим передать вам свое настроение и немножко прояснить ситуацию на сегодняшний день. Итак, я очень рада видеть вас. Todos vosotros están alegres con muchas emociones y como siempre compartir con todos vosotros este gran evento este día. Y a mí me gusta mucho este tipo de eventos donde podemos ver como todos están abriendo sus corazones, compartan las emociones y nosotros, por supuesto, los miembros del comité directivo también nos vamos a pasar la información muy importante. Yo sé que hoy existen líderes de muchos países. Y, ¿sabes, colegas? Me gustaría decirle a ti que es muy feliz. Sé que hoy están muchos líderes de muchos países y en primer lugar os quiero decir que estáis dentro de... que vosotros entráis en un momento muy adecuado y vos encontráis en un lugar muy adecuado. Este es aquel periodo donde ya sobre nosotros están hablando en diferentes recursos de media. Ahora estamos encontrando en prácticamente última etapa de desarrollo, en la última como fase activa del proyecto. Y de 15 etapas, ¿sabes, colegas? Ya que saben que estamos... dentro de una semana estamos por cambiar de las 15 etapas a la etapa 14.2, subetapa. Es la etapa de posicionamiento de la compañía y ya sabemos que la compañía este año va a participar en la expo en Dubái. Y, ¿sabes, colegas? Y, ¿sabes, colegas? Y, буквально, уже через несколько месяцев у нас предстоит большой глобальный международный eco-fest, который проходит каждый год. Сейчас мы пока собираем данные и смотрим, каким образом, в каком формате это можно провести. En unos meses vamos a celebrar el próximo EcoFest anual. Ya estamos recogiendo los datos para cómo podemos organizarlo y os aseguro que esta EcoFest va a ser muy interesante, muy fiel, porque vamos a tener como nunca mucha información muy interesante y muy importante este año. Y todos los logros que ya están existiendo, ya que los que podemos observar sabemos que están realizados gracias a todos nosotros. Por lo que siempre me gusta en estas reuniones, me gusta pedir a todos, agradecer y agradecer a todos y agradecer a todos y agradecer a todos y agradecer a todos y agradecer a todos. Por lo tanto, en estos eventos a mí me gusta. A mí me gustaría abrazar a todos y cada uno que está presente y agradecer personalmente, porque sabemos que cada uno está trabajando, depende de cómo puede, según sus disponibilidades horarias, según el estado de salud. Pero a pesar de todo, vamos todos juntos hacia una meta. Y ahora quería comentar en especial sobre unas personas. Y, quizás, aunque alguien que piensas, que en este momento parece que dice que alguien tiene alguna pequeña parte, una pequeña parte, una pequeña sincera, una íntegra, una reducción de la mezcla, que es muy importante. No, no, en este pasado, cada parte, cada parte, cada persona basa realmente su fuerza, una vida, su energía. Muchas gracias por toda nuestra comunidad. Muchas gracias por toda nuestra comunidad. Artem nos va a poner las diapositivas para presentar la información sobre las personas que consideramos que son como unos héroes. Tenemos nuestros líderes y todos y cada uno de vosotros sabemos que a pesar de diferentes situaciones estáis logrando grandes logros dentro de lo que, dentro de vuestros, dentro de vuestras posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por supuesto, sabemos que los logros que conseguimos no son logros de solo una persona, sino estos logros son gracias al trabajo del equipo, trabajo de los curadores, trabajo de toda estructura. Y ahora os quiero felicitar personalmente. Ahora esperen un momentito, que Irina Volcava no puede observar las diapositivas correctamente. Ana, si ves el nombre y la familia, entonces, ¿puedes llamar? Pero ahora veo solo las diapositivas. Es el estatus de maestro, que достиgó Olga. Yo veo Ivanova Natalia y Dorosh Anna. Olga, no veo familia, tengo una cámara cerrada, por supuesto. Ahora vemos aquí las personas que conseguieron los títulos durante el último periodo, que son el título máster. Olga Serrochostová de España, Natalia Ivanova y Dorosh Anna. Tresía, hola. Hola, te least. Gracias por ver en todo. La bola y la compañía cultural. son muy importantes. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y también tenemos nuevos másteres en otros países. En Aruba, Quintana Álvarez Antonio. En Brasil, María Viana Aparecida. En Guyana, Duhi Tai Inga. Y en Perú, Chavari Armas Moises. Y, знаете, я могу сказать вам из своего опыта и практики. Вот как только достигается этот статус мастер, потом начинается самая интересная работа, потому что уже есть опыт, потому что уже есть ответственность. И очень многое становится, ну, вы знаете, в общем-то практически понятно, как сотрудничать, как работать. И когда появляется команда, которую вот действительно до уровня мастер нужно еще сделать, то потом вместе с командой уже очень хорошо, очень быстро достигаются следующие результаты. Поэтому, как правило, вот кто доходит до этого статуса, большие молодцы. Я это точно знаю. Как правило, я знаю. И вот почему. И вот так. И у нас на сегодняшний день, вот в Испании есть региональный куратор. Al día de hoy tenemos ya curador en España y me alegro mucho de cuando nacen nuevos curadores en diferentes países. Por ejemplo, también uno de los curadores, tenemos también una persona como Elmer Herrera de Colombia. Felicitamos, Elmer. Te felicito de todo el corazón, Elmer. Y agradezco mucho tus esfuerzos. Sé que es muy difícil llegar a este puesto y también hay muchas tareas, mucha responsabilidad, muchos planes que realizar. Sigue así. Estoy segura que en el próximo evento que vamos a celebrar vamos a ver esta lista mucho más extensa. Van a aparecer nuevos nombres. Valdor, Chile, Dominicana República y no solo. Y otros. Valdor, Chile. No puedo ser más agradecida, más contenta por los datos que nos están alegrando y nos están llegando. Fijen que ahora en rango de los países por volumen en el mayo de 2021 ya aparecieron los países como en primer puesto, Perú, segundo, España, México, Colombia, en tercero, Argentina, cuarto, Ecuador y Chile, quinto, República Dominicana. Por supuesto, hay más países y aquellos tampoco los vamos a olvidar. Y quisiera felicitar a todos vosotros y fijar estos márgenes de trabajo que estáis realizando y subir a un nivel más siempre para estar a la vista de todos los países primeros en apoyo a este proyecto. Y, знаете, вот вчера у нас тоже была встреча по балтийским странам, по скандинавским странам. Y, знаете, вот все делились своими секретами. Y самый большой secret на сегодняшний день успешного продвижения, это то, когда мы просто не останавливаемся и делаем небольшие шаги, но в каждом дне. Ayer hemos celebrado una junta con los líderes de los países bálticos, estábamos intercambiando los secretos de cómo lograr los éxitos. Y, por supuesto, esto es lo que siempre nos está motivando. Y, por supuesto, esto es lo que nos está motivando. Y, por supuesto, esto es lo que nos está motivando. Y, por supuesto, esto es lo que nos está motivando. a ayudar en todo lo que sea posible. Muchas gracias a todos. Ahora voy a pasar la palabra a mis colegas. Muy contenta de veros a todos. Hasta nuevos encuentros. Saludos. Gracias, Irina, por su discurso. Gracias, Irina, por su discurso. Y yo de mi parte quiero decir muchísimas gracias a Irina para darnos la oportunidad de conocer los datos tan interesantes, el reconocimiento de los países que dejan la huella histórica en desarrollo de la tecnología. Y a otro pasamos a escuchar a otro miembro del comité directivo, Franciszek Solar, que nos compartirá también un mensaje importante. Francisco, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Estoy muy contenta y agradecido a estar hoy con todos vosotros en esta tarde de nuevo y compartir con vosotros mi mensaje. Yo sé cuánto trabajo tenemos que hacer para llegar a los puestos como máster y experto. Es un trabajo muy volumenoso, pero ahora estamos en una frontera de iniciar, de continuar trabajando y lograr más logros. Gracias. 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 Pasol. Это... Это человек, который из Словакии там организует эти все политические... Ambasador. 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 Словацкий Ambasador на Кубе. Их были пресс Evening А Hands preventives. А, если emperor мира. А также мающие на Кубе. И с harborяка мы planeем направление по bikeям к Кубе. Кубе. Надоumbрах на будущее точное место, послиèm fires с��λο Pyния. У нас многие мы Lindsey Think Правha только Breaking на Кубе. Ноднородно на кадром Большиняновский призем humidмотря на Кубе . И еще luego suppliers, покоя, помните. Quiéramos estar con vosotros. Cuando esta pasión se va, me da a ti saber. Pero yo estoy muy contento cuando, por ejemplo, yo личamente encuentro a Elmer en Colombia y a otros. Bien, yo estoy muy contento de ver a todos vosotros, a los que pudiera ver, y con mucho gusto ver personalmente a Elmer. Como ya dijiste, tenemos un cambio de cambio en el 14.2. Este va a ser el 21 de julio, y la compañía va a ir a otro cambio, este cambio va a ser muy corto, y espero que en el tiempo de 2-3 meses vamos a ver la última etapa de 15. Ya como mencionó la Irina Volkova, estamos pasando el día 21 de junio a nueva subetapa 14.1. Y creemos que esta va a ser muy cortita, y dentro de unos meses ya estaremos pasando a la etapa 15. De hecho, estamos todos sabemos, que es una situación difícil de estar con coronavirus, pero también sabemos que nuestra obra sigue, porque nos enseñamos efectivamente trabajar en la rama de la grafica en el sistema online, independientemente de donde se encuentra. ¿No se escucha el micrófono? 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 No voy a comentar mucho porque la Irina Volkava ya nos dijo que la compañía va a participar en la exposición en Dubái y sabemos que esta exposición va a pasar desde 1 de octubre de 2021 hasta 31 de marzo de 2022 en Dubái. Vamos a ir organizando los viajes a Dubái. Vamos a ver según la situación en la que encontremos y espero que vamos a poder vernos con la mayoría de todos vosotros ahí. Yo quería decir que ahora es un periodo muy interesante para nuestra compañía Skyward Community y Unitsky Stream Technologies. Porque muchos de los jurnales usan información sobre nuestras tecnologías. Aquí puedes ver también el jurnal de Vietnama, donde hay 20 páginas que han escrito sobre las tecnologías y proyectos de Skyway. Ahora es una etapa muy interesante donde muchos de los periodistas mundiales están hablando sobre los logros de Skyway en Emiratos Árabes. Incluso pueden observar en una de las revistas de Vietnam o de Emiratos Árabes en 20 páginas un reportaje grande sobre la tecnología. Sí, sabemos que ahora está funcionando la vía de 400 metros con los pasajeros. Están circulando a una velocidad de 50 kilómetros por hora y también se encuentran en las construcciones dos vías de una longitud de 2,4 kilómetros. Según comentan desde el centro Unitsky Stream Technologies en Charge, una de estas vías ya estará finalizada para el octubre, para cuando ya se abrirá la expo en Dubái. Y la otra vía estará preparada hacia el mayo de 2022. Esta es una información muy interesante y muy importante porque ya podemos decir a nuestros socios que no solo estamos construyendo en Rusia, sino también en los Emiratos Árabes. Y sabemos sobre la vía de 130 kilómetros. Y la vía de 130 kilómetros. Y la vía de 130 kilómetros. ¿Qué preposiciones podemos imaginar viendo esta información? En ningún punto del mundo habían anunciado la información como esta que el costo de transporte de carga va a ser de un dólar por 100 kilómetros. Esto es increíble. No habíamos visto nunca esta posibilidad ni imaginándola. Dos años atrás, cuando yo viajé Montevideo, pero yo vi que hay grandes problemas con los contáineros. Estos contáineros están esperando 1, 2, 3 meses, cuando se convirtieron a estos personas, con los contáineros. Hace dos años he estado en Montevideo y vi los problemas que hay allí sobre el transporte de los contenedores que ocupa entre 2 y 3 meses entre desplazamiento. Ahora estamos creando un banco de conocimientos. Primero vamos a crearlo en ruso y posteriormente en otros idiomas también. Podemos decir, que Unitsky Stream Technologies es un intercambio de ingeniería. Es un intercambio de proyectos, construcción y certificación en las comunidades de transporte de transporte de transporte de transporte. Pero, muy buena новidad es que la perspectiva de estas tecnologías y estudios en el mercado de transporte de transporte de transporte es de 50%. Sabemos que la compañía internacional Unitsky Stream Technologies es una compañía ingeniera que se ocupa de proyección, construcción y certificación de las vías de transporte de pasajeros y de carga. Y lo mejor de todo, la mejor noticia y previsión es que hay unas perspectivas que hemos calculado de que esta tecnología podrá ocupar hasta 50% del mercado mundial en servicio de transporte. Aquí puedes ver oficiales, con los que puedes trabajar. Haz un print screen o haz una fotografía de estos sitios, donde siempre hay nuevas informaciones. Estos son los enlaces de referencia para buscar siempre una información muy relevante y interesante sobre la compañía y su desarrollo. Por favor, saquen una fotografía o un print screen para tener esta información a mano y visitar estos enlaces. ¿Qué estamos preparando ahora en la compañía Skyward Community? ¿Qué es el futuro de la compañía? ¿Qué es el futuro de la compañía? Ahora la preparación de la compañía de la compañía de la compañía se trata de un proyecto de marketing. y se trata de un proyecto de marketing y se trata de un director por desarrollo. Y todos lo hacemos para esto, que es una compañía de la compañía de la compañía y hacer una compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía para empezar a trabajar en mucho tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué hace ahora el fondo de inversión Skyward Community? Está en curso la preparación para la creación de la compañía broker y estamos desarrollando muchos instrumentos de marketing. Estamos buscando a director de desarrollo dentro de preparación a los sistemas de ventas y vamos a buscar y entrevistar a los mejores y mayores directores de las ventas de diferentes compañías broker nacionales. Nosotros tenemos todos los brókeres, que también necesitan institucionales a los inversores. Esto significa que nos vamos a ir a otro lado de las ventas, que probablemente nos escuchan ahora, porque nuestra esquema de inversión, que ahora se utilizan en Skyward Community, para ellos no es rara. Pero después de eso, todo será rara. Los servicios como brókeres son muy necesarios para los inversores institucionales. ¿Por qué? A muchos de ellos es difícil entender nuestro esquema de financiación de inversiones que utilizamos ahora. Ellos no la entienden y es muy importante entonces ser una empresa como bróker para ellos, para que puedan colaborar con nosotros. Nosotros también vamos a construir nuevos sistemas de negocios. Los sistemas de ventas y incluso en otros países. ¿Cómo ser un manager y coordinador del departamento de ventas? Todos estos aprendizajes vamos a testar y implementar de poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro objetivo es que la comunidad de Skyward Community, planeamos tomar la posición de la mayor mayor parte de la colectiva de inversores, de ventura de ventura, orientada a la tecnología verde, que será una plataforma social y financiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ocupar la posición de un inversor mayor, un inversor colectivo de proyecto de riesgo y orientado en las tecnologías verdes, que va a ser una plataforma social financiera. Y ahora, pero ahora, antes de todo, tenemos que pasar los 15 etapas según el plan de Unisky Stream Technologies. El trabajo en Sharjá está continuando y sabemos que muchas de las compañías han dejado no han podido continuar sus trabajos en Dubái, pero nosotros sí que seguimos trabajando y haciendo. Y en la imagen anterior, Franciszek Söller nos enseñó las últimas fotos tomadas en esta semana desde Sharjá. Estas son las fotos de la casa ecológica, que se encuentran también en Sharjá. Y aparte de ser como una casa dentro de un desierto, esta casa tiene funciones muy especiales, como la casa de invitados, y también para hacer todos los negocios con los representantes de Sharjá. Como ya mencioné, ya está instalada en Sharjá. Ya está instalada en Sharjá. Ya está instalada en Sharjá. Y ahora continúa en Sharjá. Esto fue lo necesario para demostrar el potencial de cruzamiento para la utilización de adreses. Ya sabemos que la vía ligera en Sharjá ya está construida y ya tiene demostrada su función. Ahora continuamos con la construcción de la vía pesada con unos pases muy grandes, más de 200 metros. Esto es necesario para demostrar el potencial de los contenedores de carga para aplicar en los proyectos específicos. Yo creo que, bueno, ya todavía no sé, dónde va el ECOFESTIVAL. O sea, el ECOFESTIVAL va a estar en Marina y Gorca en Bielorosia, o sea, en Sharjá. Pero yo creo que este ECOFESTIVAL va a estar en Sharjá, y tendrá la oportunidad de reunirse con muchos de ustedes. Y ahora nos deseo deciros con certeza dónde vamos a hacer, festejar este año ECOFESTIVAL. 2021, pero estoy esperando de que vamos a poder encontrarnos todos en Sharjá y conocernos todos y cada uno personalmente. Gracias a ti por estar hoy, por lo que habéis aquí. Y, como dije, después de que ya os siguen, cuando ya os siguen, ya os siguen, ya os siguen. Y ya os siguen, 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 ya os siguen. Muchas gracias a ti y hoy os siguen, ya os siguen, ya os siguen, ya os siguen. Muchos resultados y buena trabajo. Os agradezco a todos por vuestra atención. Solo me falta comentar que en cuanto yo sepa la fecha para esta visita en los países de Latinoamérica, os dejaré saber y vamos a organizar un encuentro sin falta. Nuevamente, muchísimas gracias, saludos a todos y hasta luego. Muchas gracias, Franciszek Solak, por esta excelente presentación. Ustedes ya os siguen, ya os siguen, ya os siguen, ya os siguen. Sí, 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 sí. Por favor, tomen las capturas nuevamente. Y también recordar que esta grabación va a tener en YouTube disponible desde hoy para siempre, para consultarse nuevamente. Ana, ya os siguen, ya os siguen, ya os siguen. Y si les muchas gracias, que la verdad, espant. Sí, Franciszek, ya os siguen. Almer, ya os siguen, ya os siguen. Muchas gracias. Muchas gracias. Os comento que los miembros del comité directivo Skyward Community, Vladimir Maslov y Alexis Suhodoiv, no van a poder comunicar con nosotros en directo, pero ellos no nos dejarán sin la energía que siempre aportan. Y nos enviaron sus mensajes grabados. Os voy a poner los videos y ir traduciendo qué es lo que nos dijeron. Ahora déjenme un momentito para compartir la pantalla con todos vosotros. Gracias. 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 Если видео спряталось куда-то, просто еще раз запустите с рабочего стола файл видео и поставьте на паузу. И потом сделайте демонстрацию экрана. Сейчас. Артем? Да. Хорошо идет. Видео. Это два видео последовательно запустились. Вам сейчас нужно выключить то, которое играет. Вот здесь? Так? Да. Одно закрывайте из видео. У вас сейчас два от нас видео. Ой, господи. Я не вижу просто никакой из них. Это скорее всего просто проигрыватель. Проигрыватель нужно поставить на паузу. Видео проигрыватель на компьютере, на котором играет видео. Сейчас все замолчало? У меня все выключено. У меня ничего не воспроизводится. Дело в этом. Тогда запускайте. Не волнуйтесь, такое бывает на марафоне. Да. Что откуда-то повоздают посторонние звуки. пять лет. во-вторых. История. Адаката, ана, которая предупреждает видео, и Владимир Маслов, я хочу сказать, что Muchas gracias a toda la gente que hoy se unió a nuestra presentación. En primer lugar quiero dar un cordial y cálido saludo a toda la gente que está hoy en la sala, los oradores y todos los que se unieron por canal YouTube. Y esperemos que pronto vamos a resolver este problema con la demostración del vídeo y escucharemos la traducción del discurso de Vladimir Maslow, que junto con Frantisek Solar estuvo en Vietnam. Hicieron mucho trabajo en una semana y estaban casi tres semanas en confinamiento. No podían hacer nada porque tenían que estar tres semanas cerrados en los hoteles. Lo que están haciendo nuestros miembros del comité directivo es para arrancar, para empujar este proyecto en Vietnam. Vietnam es un país y los gobernadores de Vietnam sí que quieren este sistema de transporte en su país, pero no querían firmar ningún contrato y ningún acuerdo de forma online. Querían firmar todos los documentos, todos los acuerdos en vivo, en presente. Y yo espero que ahora lo que va a hablar Vladimir Maslow sobre este tema, sobre lo que consiguieron en Vietnam en aquella reunión. Ahora me confirmen si todo está correcto. Está bien. Está bien. Súper. Por fin. Muchísimas gracias Natalia por tu aporte. Gracias. Y rellenar un poquito esta pausa con las palabras tan bellas e interesantes, como siempre, informativos para los que no siguen muy activamente nuestro proyecto. Voy a… continuamos. Continuamos. Ahora nos va a hablar Vladimir Maslow, miembro del comité directivo, y siempre nos está hablando de unas cosas tipo jurídico-jurídicas. Y… pero también nos va otra vez a hablar un poquito sobre los trabajos y cómo vamos a ver los avances de nuestro… de los trabajos de nuestro fondo de inversión. Adiós, дорогие участники мероприятия. Adiós de mi rapidez, lo que quiero hacer al video. Qui сожалению, no puedo existir en online-r with. Estoy en el momento. En este momento me parece que estoy en la mismaakления. el tema, el tema, el tema, las perspectivas de y después de las 15 etapas. Esto nos preocupa a todos, y me preocupa, y como inversor, y como partnero, con el cual yo soy, pero no estoy desarrollando su sede activamente. Pero, además, como alguien que trabaja, que también se organiza organización para garantizar la trabajo, la estructura que ha creado, con la comunidad que tenemos. Aquí Vladimir Maslow nos dice, Muy buenos días, estimados participantes del evento. Los saludo a través de la pantalla, y con esta grabación les quiero dejar un corto mensaje. Lamentablemente no podré participar online con ustedes, creeré que me encontraré de viaje en este momento. Por lo tanto, seré breve. Me gustaría tocar solo un tema muy importante, y, o mejor dicho, un punto en especial, que son las perspectivas del antes y el después de la etapa decimoquinta. Esto a todos nos preocupa. Tal como a mí, y como inversor y socio que soy. Así, no, a pesar que no haga la red activamente. Así como la persona que garantiza la organización de los trabajos, de la estructura que se creó para los equipos que tenemos. Entonces, las obras, que se ведen ahora en Vietnam, son pílotas. También se construyó la compañía Bettransnet. Es un piecado de una empresa que, bajo el estado de acuerdo de una empresa, se convierte en el servicio de la compañía de preparación por las acciones. Para preparación por las acciones de Vietnam, para unir con el streaming de tecnología. Entonces, esta es la llamada, digamos, la laboración con los clientes y debería poner en la mesa en Minsk ya un cliente. ¿Qué significa el cliente? Aquí nos está diciendo que, por lo tanto, los trabajos que ahora se realizan en Vietnam son trabajos tipo piloto. Ahí fue creada la compañía Viettransnet. Es una empresa conjunta que tomó a cargo, según el contrato social, la tarea de gestionar la compañía para la preparación de órdenes en Vietnam para la Unitsky String Technologies. Por así decir, es un trabajo con los contratistas y debe poner sobre la mesa en Minsk ya un pedido concreto. Bueno, primero, que hay un proyecto que hay un principio de éxito, hay un principio de la cobertura, hay un principio de perspectiva, hay un principio de perspectiva, hay un principio de perspectiva, porque no es allí, пока intentan uno stronger. Y, lo más importante, es que hay una estrategia financiera de financiación, o sea, hay una garantía bancaria de financiación de financiación, que se puede pagar por este tema, ¿qué significa un pedido? Un pedido significa primero que existe una descripción, una descripción razonable del proyecto, que hay una previa valoración, que se llama Pre-Fisibility Study, es una valoración corta de su solidez, por así decirlo, de posibilidad económica y técnica sobre el lugar, ya que no es posible construir en todas partes por el momento. Y lo más importante es que hay un esquema de financiamiento, que el contratista tiene dinero, o bien el contratista tiene garantías bancarias de que él puede pagar alrededor de 30% de costo. Entonces, en este caso, para Minsk, para Unisky Stream Technologies, este proyecto es un proyecto sólido, y se puede sentar en la mesa para firmar el contrato para la aceptación de órdenes. Bien, ¿qué significa esto para nosotros, para los inversores y socios? Para nosotros esto significa que empieza el flujo activo de proyectos, es muy importante, en diferentes partes del mundo. De ello dependen nuestros beneficios, nuestros dividendos, amigos. Ahora, la etapa decimocinta. Y el flujo activa de los inversiones, es muy importante, pero no es fin. Pero no a la vez más estados, obviamente, en este momento, digamos, no acaba de terminar. Entonces, pierden возможности de inversiones a través de los adreses, y además, también, 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 que hay un resto de otros proyectos, como, en este caso, y también, y aquí. Y, lo más importante, que más importante, es que el transporte no como el colo que se ubicó en el cielo y se está y se está. Y el otro que hay en el estado de 1 de septiembre de 2022. No, el transporte constantemente se está desarrollando. Y ahora, ya casi, el otro ряд de las obras de la segunda modificación. Esa toda la edición de 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 la edición. Bien, entonces, ¿qué significa para nosotros, para los inversores y socios? Para nosotros esto significa que es un flujo de proyectos, tal como ya os mencioné. Y la etapa decimoquinta, como ya explicó Anatoly Eduardo en su discurso, la etapa decimoquinta es prácticamente la finalización de la certificación de transporte de alta velocidad, pero aún ni siquiera hay vías para sus pruebas. Por ello, él dijo que según el plan de negocios se necesita todavía unos dos años. Pero para nosotros, los inversores y socios, la etapa decimoquinta no es nuestra meta principal. Para nosotros, en sentido de inversión, puede terminarse antes, pero con esto no se acaba la vida, ¿se entiende? O sea, en adelante hay la posibilidad de inversión a través de proyectos focalizados. Además, muy importante es que hay una variedad de proyectos relacionados, como humos, por ejemplo. Y algo que es mucho más importante para nosotros es que el transporte no es como clavar una estaca en la tierra y que se paró y ya. Y tal como es, se lo encontrará de aquí en el 1 de enero de 2022. No, él está en constante desarrollo. Ahora ya hay una serie de mejoras. Ya estamos en la quinta modificación, amigos. Por lo tanto, por todo el periodo, perdón, por todo el periodo de plan de desarrollo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Por tanto, adelante hay mucho que desarrollar Para ello hay un 80% de los recursos de las ganancias de la compañía Global Transport Investment Y el otro 20% son para los dividendos Pero a pesar de ello se necesitará el apoyo de los socios que ya existen Por lo tanto, Skyward Community ahora hace todo para preparar la base sobre cómo seguir adelante Con toda nuestra comunidad de tal modo de que todos dispongan de trabajo y beneficios Con la plataforma de blockchain Mucho cambios, no voy a hablar de vosotros, pero lo interesante es que nuestro proyecto se convierte en nuestro proyecto, hay perspectivas que yo estoy esperando cuando llegue a continuación de trabajo con la plataforma de blockchain, esto también es una perspectiva, así que todo bien y hasta pronto, дорогие amigos. Vale. Y por último, mis amigos, yo quiero comentar. Que nuestro proyecto se desarrolla. En nuestro proyecto hay muchas perspectivas, se espera el desarrollo de la blockchain, que es otra perspectiva. Y bien, mis amigos, saludos cordiales y hasta pronto. Aquí se finaliza el discurso de Vladimir Maslow. Ahora os pasaré el próximo mensaje de Alexis Suhodoyev. Mantengan por favor un momentito para cambiar el video. Natalia, si quieres comentarnos algo mientras, por favor. Bueno, sí, me alegro mucho de que todos estén bien, que todos podían unirse a la presentación. Os deseo a todos salud, porque sin salud no podemos tirar adelante y está prohibido ponerse malos porque tenemos mucho trabajo por adelante, por lo que nos comentó ahora, nos tradujo Ana. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. Los últimos meses nos están preguntando qué va a pasar después de la etapa diecimoquinta. No tenéis que preocuparse por eso. No tengáis miedo a construir vuestras redes, a construir vuestros equipos, porque más adelante tendremos mucho más trabajo. Tendremos formación. Ahora están preparando formación en ruso y más adelante tendremos formación en español también. Vamos a tener, la vamos a tener en nuestros back office. Vemos la imagen de Alexei Sujadoev. Vale, ahora un momentito. Ya está, tengo todo preparado. Muchísimas gracias por esperar. Perdonen, son unas organizaciones que pueden pasar durante las transmisiones online. Bien, voy a... Natalia, por favor, confirmame si todo está correcto. ¿Se ve bien? Sí está correcto y se escucha. Fantástico. Ahora nos pasamos al mensaje de Alexei Sujadoev, el miembro del comité directivo. Hola. Hola, señor profesor. en el primer rato norteamericano. Y hoy os quería contarles por el próximo направo, como el primer interés de la universidad. Se llama Sokhodoev Alexei. Si no entiendo, soy también un presidente de la opción, como y un compañero de estupido y un doctorado. Y yo ahora mismo, enidas de mis tareas, es la creación de un universitario dentro de la corporativa. Me llamo Alexis Ujodoy, quien no sabe, yo también soy miembro del comité directivo, igual como mis colegas que hablaron antes de mí. Y una de mis tareas directas es la creación de la universidad corporativa interna. Lo hacemos en primer lugar para que más rápido y más estremamente cerrar los 15 etapas financieras, que es posiblemente para crear una de esas sistemas de la creación de la creación de la creación de la creación. Y como SkyWorld Community, hemos logrado una estrategia de desarrollo en 5 y 10 años. Ahora estamos formando una gran base de conocimientos y sistema de aprendizaje, adaptación y ventas. ¿Para qué nosotros lo hacemos? Nosotros lo hacemos en primer lugar para aún más rápido, más velozmente cerrar las 15 etapas de financiación, lo que no fue posible antes de creación de un sistema similar. Y nosotros como Skywalk Community absolutamente fundeamos la estrategia de desarrollo para 5 o 10 años más adelante. Hoy no me voy a detener en ello, lo comentaba en mis discursos anteriores, posiblemente en los próximos webinarios y eventos online lo volveremos a comentar, pero no hoy. Yo quería darles la idea de que nosotros, como cienes de propiedad, como representantes de Skywalk Community, lo que estamos tratando de hacer tiempo de permanecer cada persona en Skywalk Community. Entonces, el que está interesado, va a entender cómo estar contigo, va a seguir por el camino. Va a la mano, va a llevar la sistema, va a llevar la sistema, va a llevarlo, va a llevarlo, va a llevarlo, va a llevarlo. La agenda. Y va a llevarlo. La persona, va a llevarlo. La persona, va a llevarlo, va a llevarlo, va a llevarlo. La persona, va a llevarlo. La persona, va a llevarlo. La persona, va a llevarlo. Intentamos hacer la estancia de cada persona en Skywalk Community máximo posible, confortable. Incluso, quien solo esté interesado, entenderá cómo ser socio. Nuevo socio va a pasar paso a paso con el sistema que lo guiará fácilmente, intuitivamente, aparte de que lo que le hablé y lo expliqué su invitador. Después, cuando una persona se ha convertido en socio, cuando una persona se ha convertido en un inversor, el sistema le va a motivar al máximo para realizar las primeras condiciones y ayudar. Porque todos nosotros entendemos y sabemos que muchos dejan de colaborar en una u otra trayectoria en la etapa temprana, que es una etapa más compleja. Hay una comprensión de la compañía, hay una comprensión de los amigos y amigos. Este psychologista pression no cada, por lo que no, absolutamente, puede преadudor. En particular, la motivación de la motivación es como trabajar, como trabajar con su propia motivación, como отвечar en el banque de la demanda, Y, hablando sobre el Banco de Vosurraciones, yo quería preguntarlesles de vosotros a participar en las redes sociales, cuando Skyworld Community va a enviar a vosotros. por favor, por favor, con las cosas que se encuentran en las preguntas. Es un especial Google Forma en días que se va a dar. Y a esto también se ha enviado a su pregunta sobre las temas que te gustan para la educación y para la cualificación de la cualidad. Cuando no hay entendimiento de la parte de los cercanos, familiares y amigos, y lamentablemente no toda persona puede superar esta presión psicológica. También habrá un componente motivante de cómo trabajar con su propia motivación, cómo responder a un banco existente de objeciones. Y hablando sobre el banco existente de objeciones, yo quisiera pedirle sinceramente de participar al máximo respondiendo a nuestras encuestas que enviamos. Por ejemplo, sobre las objeciones con las que estáis encontrando. Este va a ser un formulario especial de Google Forms. Durante estos días será enviado uno de los sellos. Y días antes también enviamos una encuesta social sobre los temas que os interesaría para aprendizaje y mejora de vuestra cualificación. Porque todos nosotros absolutamente deseamos que el trabajo de nuestros socios se forme de una manera más eficazmente posible. Tanto antes como después de la etapa decimoquinta. Como máximo posible. Nosotros como SkyWalk Community queremos estar globalmente, международной, ведущей социально-finansовой sede. Crop un fondos, un fondos, un fondos, un fondos y ahora el primer piloto de financiación financiera. Y, por supuesto, vamos a esperar a continuación de finalizar, desde el final de la etapa de la etapa de la etapa de la compañía Unitsky Screen Technologies. Pero no para todas las empresas, financieras, instituciones y fondos son las posibles. Porque nosotros como SkyWalk Community buscamos ser una red líder global, internacional, financiero, social, un fondo grande, un fondo de proyectos riesgos. Y ahora, este proyecto primero, como llamaríamos, proyecto piloto de financiación. Y, por supuesto, vamos a esperar otras trayectorias después de la finalización de la etapa decimoquinta de la compañía Unitsky Screen Technologies. Pero no para todas las compañías e institutos financieros y fondos enteros pudo ser posible conseguir los resultados similares. Las inversiones similares que han sido atraídas en estos años. Por tanto, nosotros entendemos que van a desarrollarse bastantes productos y nuestros socios, no solo ellos necesitan autoaprender. No solo les van a formar los invitadores, pero también el mismo sistema que va a cambiarse de la primera versión protótipo, va a mejorarse. Vamos a añadir nuevos cursos, nuevos conocimientos. Y, por tanto, nosotros entendemos que van a desarrollarse bastante bastante productos y es necesario que nuestros socios no solo los invitados no solo los invitados, no solo los invitados, no solo los invitados. Y, por tanto, nosotros vamos a hacer una buena historia, un nuevo curso, nuevos conocimientos, nuevos conocimientos, nuevos conocimientos. Y, por tanto, nosotros vamos a hacer una buena respuesta. продажи с наивысшими чеками и на самом деле результатом проведенного опроса максимальный интерес представляет такие темы как большие чеки как сама мотивация в начале и что нас нисколько не удивило но подкрепила наше ощущение что это необходимо это мотивация уже через несколько лет развития проекте а леник трех через несколько месяцев си с нецесарио вамос а инвитарь а новоскорадорес там гинь бамоса теннер инкуэнта лава лораси он де ламо и риаде лососиос туда се ази пара реализарлазме хорэс вентаз де альто чеки де вентаз и энра лидат секунь и результатом дула енкуэта реализада ел интерес максимум демострадо ес пара лос тема как си ерес де альто чеки де вентаза ла мотивациона и альго кенонос ассорпендидо перо си ке фуе конфирмадо ке ес ла мотивациона пара си ги дентро дель проекта деспуэз де унас анис омьен пара лгунас деспуэз де унас мэсэс и паверти мне не будет похоже ни на что что мы предоставляли ранее это действительно система адаптации система вода человека быстрого вхождение в мир skyволт комьюнити на уровне достойна компетенции чтобы получать результат потому что мы создаем сейчас контента с абсолютного нуля мы привлекли в роли наставничество замечательную женщину профессионала которая работала с mercedes которая работала с российскими железными дорогами с одной из дочерних компаний которая работала с как с компанией марс многие вас многие из вас наверняка слышали подобных производителей и также со страховыми международными компаниями и самое интересное она работала с одной из самых мощных на россии снг брокерских компаний это нам очень пригодится потому что в будущем мы планируем также запускать в этом году брокерская направление а кренме это васэр алго у муи деференде локе офрация mos антериорменте из а реальммэнте он система дэ адапта ази он у ул сестама дэн тро дэн в rápida integración de una persona en Skyward Community a nivel de las competencias que valen para conseguir un resultado, porque ahora estamos creando el contenido desde un cero absoluto hemos atraído a una preciosa mujer profesional como Koach, que colaboraba con Mercedes, con una empresa filial de ferrocarril rusa, con la compañía Mars, puede que muchos de vosotros lo conocen o algunas productores similares, también con las con las importantes compañías aseguradoras y lo más interesante es que ella colaboró con una broker fuerte y muy potente a nivel de Rusia y países de la Unión Postsoviética, y es lo que necesitamos, porque nosotros en futuro también planeamos lanzar durante este año nuestro ramo como broker una de las tareas más importantes es que la para nosotros ahora es aprender a vender de tal forma que sea imposible recibir un rechazo. Sí, nuestro producto es fabuloso, pero para nosotros aún es necesario subir al máximo nuestras competencias y el sistema de aprendizaje de ventas es uno de los primeros sostenes de nuestra universidad corporal. Ahora no voy a pasar ninguna diapositiva, solo os voy a decir que el trabajo que hace, que el trabajo se hace de día a día. En principio es en ruso el curso, pero para paralelamente se adaptará a todos los idiomas, inclusive a español por supuesto, porque nosotros como Skyward Community contamos trabajar muchos años, porque nosotros creamos el futuro y lo financiamos. agradezco vuestra atención. agradezco vuestra atención. Con todos vosotros, con todos vosotros, Alexi Suhodoyf. Aquí se finalizó el discurso, el mensaje positivo, como siempre, informativo de Alexi. Muchísimas gracias. Espero la interpretación mía os haya gustado y fue entendible. Ahora vamos a iniciar la fiesta. Ya hemos escuchado los discursos de los cuatro miembros del comité directivo y ahora pasaremos las palabras a los líderes que han venido hoy a nuestro evento y van a compartir sus sentimientos de cómo estamos viviendo la vida en Skyward Community, cómo es ser parte del proyecto Skyway. Ahora paso la palabra a curadora de España, Natalia Ivanova. Muchas gracias, Ana. Saludos a todos, a todo el mundo que está hoy en la sala y los que se unieron con YouTube. Un saludo cálido desde Barcelona, España, para todos, todos, todos los que quieren recibir más información sobre este excelente proyecto y nuestro fondo de inversión. Una persona con una buena idea es una broma. Hasta que la idea tiene éxito. Creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Y la idea de crear un sistema de transporte innovador eléctrico que se mueve sobre el suelo por los hilos reales de alta resistencia que no tiene análogos en el mundo Esto pertenece a Anatoly Gordovic Junitsky. El fundador del proyecto Skyway en el siglo pasado logró entender cómo hacer un transporte que ayudará a preservar la naturaleza. Nadie estaba pensando en la naturaleza, ¿verdad? Estaban pensando en tener más coches, más coches y preservar la naturaleza del planeta. Descargará este sistema, descargará las carreteras y hará el movimiento en las ciudades más cómodo y más seguro. Hace 40 años Anatoly Gordovic Junitsky está desarrollando este proyecto y finalmente lo hizo realidad. No es una idea, no es una broma, no es un proyecto, es una realidad. Nunca sabemos los regalos que tiene la vida preparados para nosotros. La vida nos habla, nos envía señales constantemente. Le tenemos que hacer caso, agradecer y aprovechar. ¿Crees que estás haciendo lo que viniste a hacer, Natalia? Era mi pregunta durante muchos años y la respuesta era no, no, no y no. No estaba satisfecha con lo que hacía yo hasta que no conocí tecnología Skyway y nuestro fondo de inversión. Además de apoyar la idea de Anatoly Gordovic Junitsky y su proyecto y ser inversora, quería contar a más gente posible sobre este proyecto. Siempre, bueno, superé mi miedo de dar las presentaciones. Me costó muchísimo encima hablar no en mi idioma materno. Ahora estoy hablando del proyecto Camino Celeste Skyway cada día y no me lo puedo creer, pero es así. Así, hacer lo que te gusta, si haces lo que te gusta, no te cansas de compartir lo que sabes, que es bueno para otras personas. Hay que abrir corazón y canalizar lo que sientes a través de tus palabras. Este proyecto me llena muchísimo. Este proyecto yo creo que revolucionará la mente humana. Es que es imposible, es imposible no recibir este mensaje. Es imposible no estudiar este proyecto. Porque tu futuro puede cambiar por completo. Ven a Skyway y salva el planeta. Así termino yo mi discurso. Muchísimas gracias Natalia. Las energías que recibí yo son muy grandes. Muchísimas gracias por tu discurso. Vamos a pasar la palabra a Olga Verónica Cero-Juostava, una líder de España. ¿Olga? Hola a todos. ¿Me oye bien? Sí, me oye bien. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenos días para República Dominicana y otros países que están ahí al lado. Bueno, pues me han dicho que tengo que contestar a dos preguntas. Primera, ¿por qué estoy aquí? Bueno, a mí me gustan las cosas modernas que son nuevas y entonces hace cuatro años he visto yo un coche eléctrico que era VMV. Entonces, me enamoré del coche. Entonces, utilizando el coche eléctrico, luego más adelante he visto un proyecto de Unitsky, de Skyward Community, lo que se presentaba un transporte innovador que circula sobre el suelo. Y digo, bueno, pues es justamente que nos hace falta ahora porque yo estoy personalmente acto en Alemania y corremos mucho las carreteras. Siempre tenemos al día, como yo ya he explicado hace mucho tiempo, al día yo hago 300, 400 kilómetros. Así que yo lo noto muchísimo las carreteras y pues lo noto muchísimo estar pasando tiempo en las caravanas. Y me gustó muchísimo el proyecto y yo entré y he hecho mi inversión y pensaba, bueno, pues, bueno, yo invierto y ya está y sigo esperando. Bueno, pues al final, después de invertir, estaba aprendiendo el proyecto, viendo la plataforma, viendo las imágenes, lo que estaba haciendo, cómo estaba creciendo la empresa. Al final, pues, un día me tuve que ir a Bielorrusia para ver cómo está el tema, cómo realmente son estas vías que circulan 15 metros sobre el suelo y, pues, tiene muchos transportes diferentes. Y, bueno, pues, estar con el equipo de Skyboard Community, estar con Anatoly Yunitsky. Entonces, me enamoré todavía más. Y hablando con él, en agosto, digo, bueno, pues, vamos a levantar los países latinos para unir, para ayudar, para invertir, para entrar en este fantástico proyecto. Y me dijo, ¿y cómo es posible? Y digo, bueno, pues, vamos a hacer, pues, ya ha pasado un año después de esta conversación con él y creo que estamos haciendo un buen equipo, un buen trabajo. Y diariamente atraemos muchísimas personas que ya están ahora con nosotros. Y la segunda pregunta que yo tengo que responder, ¿por qué tenemos que estar aquí? Yo quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros salimos a la calle y vemos la basura tirada, ¿no? Estamos diciendo, ah, qué mal que han tirado la basura y tal. Pues, ¿qué es lo que estamos pensando primero? Alguien debería quitarla, alguien no. Todos nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que estamos haciendo. Si no gustaría vivir en un planeta sano, si tener transportes buenos y poder circular sin caravanas, sin accidentes y tener ambiente protegido, nosotros tenemos que construir estas vías. Es nuestra razón porque tenemos que estar en este proyecto. No podemos esperar cuando algún... Tenemos que entrar, colaborar, invertir e invitar más personas. Yo no sé si me ha quedado más tiempo, ¿no? Pero, bueno, agradezco muchísimo por estar aquí. Espero que todos los países que nos están viendo, donde ya hay... Bueno, acabo de regresar de Santo Domingo, de República Dominicana, muy encantada de las personas como nos recibieron. Venezuela está en cola, lo van a entrar muy pronto. Tenemos Costa Rica, que está por entrar. Tenemos Puerto Rico, que ya empezamos también a presentar nuestro proyecto. Así que es un gran futuro, que no es tan lejano nuestro futuro, que ya es una realidad hoy. Muchísimas gracias, Olga. Ya reconocimos tus granos de arena que estás poniendo de día a día. Felicitamos y esperamos que sigas así con tu energía y las enfermamos de ella. Seguimos con la otra líder, Natalia Demesmaiker, líder de España. Natalia, por favor. Vale. Creo que Natalia tiene algunos problemas para conectarse por el momento, entonces... ¿Te oyes? Ah, sí, aquí estamos. Hola, Natalia. Muchísimas gracias por conectarse. Por favor, escuchamos sobre las energías que nos quieres transmitir hoy, ya que sabemos, eres una de las inversoras que en el proyecto desde hace muchos años, desde prácticamente los inicios. Bueno, casi, casi. Pues nada, entonces voy a empezar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Me llamo Nathalie Demesmaiker, como bien me ha presentado Ana. Soy belga, nacida en Bruselas y llevo 35 años viviendo en Marbella, en el sur de España. Y para mí hoy es un gran honor haber sido seleccionada para este gran evento motivador que representa a todos los inversores de habla hispano de nuestra maravillosa plataforma de inversión Skywall Community, que a su vez apoya a nuestra compañía tecnológica de transporte de cuarta generación. A mi entender, es más que una empresa de tecnología. Para mí se ha convertido en la meta de mi vida. Humildemente me atrevo a decir que el señor Anatoly Unisky, su empresa y yo compartimos el mismo lema, que es decir, juntos salvemos al planeta. Me siento muy identificada y orgullosa de formar parte de esta misión y así poder aportar mi granito de arena atrayendo las tecnologías de Unisky en España. Como antes, la Junta Directiva ha estado hablando de que ya tiene proyecto bien adelantado en Sarjal, luego en Vietnam, pues espero muy pronto que una de las futuras presentaciones se hable de los proyectos aquí en España. En 2015 alguien me propuso registrarme en una empresa de trenes suspendido. Está claro que no supo presentarme el negocio como es debido. Sin embargo, dos años después, pues una amiga me pasó una presentación en francés para analizar el negocio. Igualmente se ve que yo tenía que formar parte de este hermoso proyecto, sí o sí. Así que, bueno, saltando todo este proceso, a la semana siguiente de mi registro, que fue en marzo del 2017, creé un grupo de apoyo en WhatsApp. Y jamás pensé entonces de que ibas a tener el honor de conocer y de trabajar con tantísimas personas que vibran al mismo son. Prácticamente todos los inversores, cuando se registran, es por un motivo financiero al principio. Pero ya con el tiempo se van motivando, van conociendo la tecnología de transporte ecológica. Y entonces, pues, al poder formar parte del cambio para el bien de nuestro bello planeta y para todos los seres vivos que vivimos en él. Igualmente, he tenido la gran suerte de poder asistir a dos EcoFest en el Ecotecnoparque que está cerca de Minsk, en Bielorrusia. El primer año tuve igualmente el gran honor de poder saludar al genio que ha creado y patentado toda esta innovadora tecnología, el señor Anatoliy Unitsky. El segundo año, incluso, pude entrevistarle en una de sus creaciones, el módulo de pesca, que es una de sus pasiones aparte de la tecnología. Igualmente, viajé hasta Estonia y Litonia para asistir a unos cursos de marketing empresariales organizado por Skywall Community, donde tuve el gran honor de poder conocer en personas a todos los directivos de Skywall Community que hacen que nuestra plataforma de inversión pueda cumplir con su cometida y cada vez mejorando. Y ahora, un paréntesis, la verdad, yo aconsejo y recomiendo altamente a todos los líderes de habla hispano, a todos los inversores que nos miran a través de YouTube, que si tienen la oportunidad de poder asistir a alguno de los cursos que en parte Skywall Community, vayan, asistan. Están en partido con los mejores profesionales. Y la verdad que os va a enriquecer en todos los niveles. Marketing, personal, emocional, etcétera. Y, por supuesto, todo referente a nuestra empresa. Ahora sí, quiero aprovechar esta conferencia motivadora para agradecer a todas las personas que forman parte de mi equipo, porque gracias a vosotros, gracias a ellos, hoy en día soy quien soy. Y para vosotros, a toda mi downline, es decir, todos los inversores o inversores y promotores, que ya sois casi 2.700 personas, que verifiquen su cuenta, si aún no la tienen verificada. ¿Por qué? Y que estén pendientes de sus correos electrónicos, con el cual se registraron en su día en Skywall Community. Porque muy pronto recibirán un email con el título Gracias equipo. Este email será muy importante. No os digo más referente al tema. Solo os puedo adelantar que tendrá que ver con el Ecofest de este año 2021, que se celebrará, por lo visto, en el mes de septiembre. Todavía no se sabe muy bien, según las encuestas, si se celebrará en Bielorrusia o en Sarja. Pero tendrá que ver. Os invito. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Bueno, con estas buenas vibras, creo que yo, el mensaje que entendí, que la vibra que tenemos, la tenemos dejar vivir, vibrar aún más fuerte, para poder pasar esta energía a las personas que viven alrededor nuestro, y que esta energía incluso pase a otros países, atravesando todas las fronteras. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a descansar unos cinco minutos, por favor, y volveremos. ¿Artyom? Ponemos en pausa, durante la pausa, un poco cortito. Mientras, ya vemos que Artyom ya está poniendo un video gracias Artyom ya está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora pasaremos la palabra a nuestro coordinador de Colombia, Elmer Herrera. Hola, Elmer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana, y muy buenas tardes para toda la comunidad hispana, para todos nuestros socios en Rusia y en todos los países que se conectan para conocer de toda esta gran compañía que nosotros tenemos hoy por hoy. Y primero que todo agradecerles a todos ustedes por este espacio, por este espacio tan oportuno, tan maravilloso, para ayudar a conectar a muchísimas más personas con esta visión, con todo lo que estamos realizando. Y ante todo decirle también a Frantichek Solar que cuando esté en Cuba, ténganlo por seguro que más de uno de todos los que estamos a cansar estaremos con él allá, haciendo que las cosas pasen realmente. A que se anime ya que va a venir para Latinoamérica y que vengan nuestros países a Colombia, Argentina, Perú, Chile, a todos los países que estamos ayudando a crecer esta gran compañía porque a nosotros nos conectas una visión. Una visión y no simplemente un negocio ni un proyecto. Precisamente, en la vida se presentan oportunidades, unas buenas y otras extraordinarias. Cuando a mí en el 2016 me presentaron esta oportunidad, inicialmente pensé que solo era un tema financiero y en cuanto a eso estoy cada vez más seguro que con esta tecnología tendremos un futuro financiero asegurado. Pero cuando me di a la tarea de investigar más y conocer la visión del ingeniero Anatoly Eduardovic Yuniski, fue cuando pude entender que cada uno de nosotros podemos hacer una pequeña acción para ayudar a cambiar, para ayudar a cambiar y mejorar nuestro mundo. Pero que cuando todos aportamos y conectamos con una visión tan grande e impactante para nuestro planeta y nuestra civilización, podremos sentar los cimientos de un verdadero cambio. Un cambio de dimensión cuántica. Un cambio que adicional a darnos una tranquilidad financiera, nos da una tranquilidad de haber ayudado a construir un legado. De dejar una huella positiva que beneficiará al planeta entero por los siguientes siglos y siendo un ejemplo de unión y generación y un ejemplo de unión para las siguientes generaciones que poco a poco están despertando a un mundo de conciencia y respeto por nuestra tierra. Por lo tanto, los invito a que se unan a nuestra visión, a que conecten con todo lo que estamos haciendo. Y yo se los digo personalmente, cuando yo conocí esta tecnología en el año 2016, inicialmente, como les dije, solo lo vi en temas financieros, pero empecé a mirar y a las personas que los fui invitando, más de uno me denominaba que estaba loco. Pero yo les decía a ellos, es que precisamente este mundo y las grandes cosas y los grandes inventos se han creado y los que denominan locos. Y estos caminos que se han venido creando por los locos son los caminos que posteriormente recorren todos los cuerdos. Así que los invito a que cada vez se conecten más a todas las presentaciones, a los diferentes webinars y a los espacios, a los canales oficiales que tenemos de la compañía, para que se unan a esta gran visión. Somos muchas personas que estamos proyectando, que estamos compartiendo en diferentes horarios, desde diferentes lugares del planeta, para que cada uno de ustedes comparta toda esta información. Miren, más de uno muchas veces me dice, él merece que a mí no me gusta compartir ese tipo de negocios porque es que me toca vender y yo no vendo ni un vaso con agua en el desierto. Y yo les digo a ellos, es que ustedes acá no están vendiendo nada, ustedes están compartiendo una información y una información tan importante que va a ayudar a cambiar es el planeta. No piense en usted, deje de ser egoísta, piense en el mundo entero y piense en la humanidad y los legados que estamos dejando a nosotros. Eso es lo que yo les quería compartir hoy. Son breves mis palabras, pero espero que logremos hacer que cada vez más personas se unan a nosotros y principalmente que recuerden que con Skyway estamos salvando el planeta. Un abrazo para todos y nos seguimos conectando en línea con toda la comunidad hispana y con todos los que nos quieran seguir en el planeta entero. Un abrazo para todos. Un abrazo, Elmer, a distancia también. Eres un líder auténtico para llevar al éxito todo su equipo y apoyar a todos los equipos a nivel nacional. Creemos en ti. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Ahora pasamos la palabra a la socia de Colombia, al líder de Colombia, también a Manuela Marín. Hola, Manuela. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos los que se conectan, a los que están en transmisión, a los socios en España, en Rusia. Les voy a contar breve mi historia para motivarlos y cómo fue que yo decidí ser parte de Skyway. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Manuela Marín, soy de Medellín, Colombia. Y bueno, les cuento que yo soy economista de profesión. Cuando finalicé mi carrera, yo soñaba con ser una gran ejecutiva, pertenecer al mundo corporativo, pero lastimosamente nunca lo podía hacer. Fue muy difícil conseguir una oportunidad laboral. Después de muchos intentos, solo logré conseguir un trabajo en una empresa pequeña y un amigo. Y yo me sentía muy frustrada porque ganaba muy poquito salario. Inclusive era un salario mínimo. Me sentía muy frustrada, yo no quería estar ahí. Y el año pasado, antes de iniciar la pandemia, nuestro director y gran amigo, Elmer Herrera, me presenta la oportunidad de negocio de Skyway. Me gustó muchísimo, pero yo tenía mucho temor porque años atrás había perdido cierta cantidad de dinero en otros negocios. Entonces, inicié con mucho temor, comprando los paquetes más pequeñitos, el de 50 dólares y ni siquiera plazo. Solo uno como para ir probando y esto. Pero el proyecto realmente me encantó. Me encanta la visión del ingeniero Yunitsky, salvar al planeta, dejar un legado. Realmente yo me considero una persona muy amigable con el medio ambiente y eso es lo que más me llamó la atención. Cuando fue pasando la pandemia, sacaron unas promociones buenísimas que yo le dije, Elmer, no, yo tengo que aprovechar estas promociones. Empecé a comprar, empecé a comprar, empecé a conectar mucho más con el proyecto, a seguir la historia del ingeniero Yunitsky, muy de la mano. Y desde este año, desde hace muy poco tiempo, soy desarrolladora de negocio, comparto la visión con mis redes sociales, mis amigos, familiares. Les cuento que ha sido un proceso muy retador para mí porque yo decía, no, pero yo no sé vender, yo no sé compartir esto. Yo empecé a presentar, siempre he tenido apoyo de Elmer y de otros socios de acá como Leopoldo, Jano, entonces he estado muy contenta. Actualmente soy rango consultor, pero les quiero decir que este mes, si todo sale bien, subo a rango líder y espero que para el próximo reunión que hagamos ya pueda ser de los rangos más altos máster o experto. También estoy muy motivada, quiero poder asistir a Expo Duay, al EcoFest, conocerlos a todos ustedes de la mano, por supuesto al ingeniero Yunitsky y seguir compartiendo esta información. Y algo muy importante que no puedo dejarlo pasar es que desde acá de Colombia estamos trabajando muchísimo para poder traer la tecnología acá y poderla traer, ser el medio de transporte que queremos que esté en Colombia y por supuesto en nuestra ciudad de Medellín. Así que muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy agradecida de pertenecer a esta gran empresa y compartir este proyecto que de verdad me llena el corazón. Así que muchísimas gracias. Recuerden ser parte de Skyway porque con Skyway salvamos el planeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Qué energía. Yo solo añadir, como tú comentaste, quitamos los miedos, actuamos, apoyamos a la tecnología Skyway. Gracias. Ahora pasamos la palabra a los líderes de Argentina y vamos a escuchar ahora a Jano Reyes. Hola, Jano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, para mí la verdad que es una alegría encontrarme con todos ustedes, toda esta gran familia de Skywalk Community, todos mis compañeros, esta familia mundial que somos todos. Es un orgullo hoy estar aquí compartiendo en compañía, en compañía en realidad, de cada uno de ustedes según de cada lugar que estamos. Sabemos que somos una parte muy importante de nuestra empresa. Así que, bueno, yo por mi parte quiero principalmente, principalmente compartir con ustedes que hoy, hoy en día, soy la persona más feliz del mundo. Hoy en día me siento muy feliz, muy emocionado de ser parte de esta gran familia. Primeramente quiero agradecer a Natalia Ivanova, a Natalia Ivanova, a Ana Doroch. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Muchas gracias por haberme abierto las puertas para ingresar a esta gran empresa. Muchas gracias a todos mis compañeros, a Cecilia, a Verónica Pucheta, a Manuela Marín, Elmer, a cada persona que está acá, Joana, absolutamente a todos. La verdad que son muchísimos para nombrarlos, pero no me cabe el corazón la alegría que siento de ser parte de todos ustedes y que ustedes sean parte de mi vida. En este caminar vamos aprendiendo muchas cosas. Yo soy un privilegiado, un privilegiado verdaderamente porque siempre he tenido el sueño, siempre he tenido el sueño de llegar a muchas personas con un mensaje esperanzador. Siempre he tenido ese sueño de poder ayudar a mucha gente a cambiar de vida. Y esto realmente, esta compañía, eso es lo que produce. Produce que muchas personas puedan cambiar su vida verdaderamente para siempre. Hoy en día yo sé la gran ganancia económica, financiera que podemos tener gracias a nuestro fondo de inversiones, gracias a estos megaproyectos que tiene Anatolio Uniti, que como lo dije, es una mente brillante. Yo lo sé, sé que nuestro futuro es grandísimo, es tremendo. Pero yo quiero comentarles que la felicidad más grande que llena mi corazón es que me siento un embajador del mundo para las buenas noticias para mucha gente. Me siento un embajador con esa capacidad de llevarle una buena nueva a las personas, de que podemos reconstruir el planeta. Esa misión, esa misión que ojalá que todos en algún momento en el mundo podamos asimilarla, que es reconstruir este planeta para las generaciones futuras, tengan presente de que no es algo menor. Es lo más grande que podemos tener como misión en este mundo, reconstruir esta casa que vivimos todos, cuidarla, protegerla y dejarles un legado a nuestros hijos y nietos. Más allá de todas las ganancias económicas que vayamos recabando, no hay algo más valioso de que Anatolio Uniti nos haya dado la oportunidad de que nosotros también seamos parte de esta su idea y lo ayudemos a reconstruir el planeta con estos proyectos que él nos ha diseñado y ha hecho para que todos seamos una parte importante en esta reconstrucción. Así que eso para mí es algo totalmente grande, verdaderamente grande, ser embajadores de la reconstrucción del planeta. Y por otro lado, tengo el gran orgullo, para los que no me conocen, de ser la persona que hace el doblaje de la voz de Anatolio Uniti en español, y ese es un privilegio que nunca me voy a cansar de decirlo, doblar la voz de nuestro creador al español para que llegue al mensaje a todo el habla hispana, de Latinoamérica, a toda España, para mí me llena el alma, verdaderamente eso me llena el alma cada vez que tengo que traducirlo, siento su voz dentro mío y eso me inunda de alegría y de felicidad. Ahora también en familia estamos doblando la voz de Nadia Isra, de la mujer de Anatoli, la verdad que es doble satisfacción, así que no tengo más palabras que agradecimiento para todos ustedes, muchas gracias, simplemente soy eso, una persona que quiere trabajar, que quiere colaborar desde lo que tengo y desde lo que puedo con todos ustedes, aquí yo me pongo a su disposición, de cada uno de ustedes que en todo lo que esté a mi alcance voy a estar para lo que necesiten. Muchas gracias Natalia Ivanova nuevamente, muchas gracias a Ana, Elmer y a cada uno, les dejo mi corazón. Muchísimas gracias Jano, nos ha llegado tu mensaje y es lo que yo descubrí en tu mensaje, es un gran ejemplo de confirmación, de un gran crecimiento personal dentro de la comunidad Skyward Community. Muchísimas gracias por tus aportes también diarios que haces. Pasamos la palabra a Cecilia Aguirre, también líder de Argentina. Hola, buenas tardes a todos, bueno, qué decir, ante todo es un placer inmenso para mí estar hoy en este gran evento, a 100 familias, más que feliz, por supuesto, y ya empezaba a afectarme muchísimo la gran energía de Jano, desde que estuve en Argentina, por supuesto, aunque somos una gran familia latinoamericana y demás, europea, pero bueno, es mucho y es muy lindo. Mi nombre es Cecilia Aguirre, una vez más, como dijo Ana, desde Argentina también, con todo el corazón representando a este país y a todo el trabajo que hacemos, quienes decidimos formar parte de Skyward Community. Bien, qué decir, que ojalá este mensaje, todo lo que estamos hablando hoy, desde la que acá hasta Ushuaia, se escuche, se multiplique y por todo el mundo, porque esta es la intención. Escribí muchas cosas, no me las sé de memoria y por supuesto tampoco me puedo poner a leer, así que voy a ver lo que más me fluye desde el corazón, porque eso es lo que cuenta, ¿no es cierto? Bueno, estoy aquí, primero iba a decir que estoy desde la llamada de mi queridísima, adorada Ana Dorosh, pero en realidad en principio es la búsqueda que uno hace, ¿no? Porque cuando uno llega a cosas nuevas, en principio empezó una búsqueda. Claramente, cuando uno empieza a asumir insatisfacciones, incomodidades en su vida, es el momento de buscar algo nuevo. Y así fue, hace un año llegó ese llamado de Ana, pero aún así yo necesité un segundo llamado, por eso siempre le agradezco de corazón que me haya guardado en su agenda y haya contactado conmigo nuevamente, y fue un 8 de diciembre, ni más ni menos. Y ahí me convertí por fin en socia inversora de Skyward. Y luego, de su mano, con su guía y con el valiosísimo apoyo de Natalia Ivanova, es que me encuentro en este camino de desarrollo personal y crecimiento constante. Estoy feliz y trabajando, estoy empezando por el final ahora, como lo iba a terminar. Estoy feliz porque estoy en un equipo con personas que son realmente grandes desde adentro, y un montón de colegas y compañeros, que no puedo nombrar porque son un montón, pero ya saben, aquí que los tengo presentes, y esas personas a las que hemos podido tocar. Y ahí es, ¿para qué estamos? ¿Por qué estoy? Porque estoy convencida. Algo, en mi actividad anterior, cuando estaba ahí adentro, me decía que ahí afuera había mucho por hacer, que yo tenía mucho por hacer ahí afuera. Entonces, efectivamente, es lo que estoy comprobando y comprendiendo en estos cinco meses que llevo de realizar esta actividad hermosa. ¿Qué les digo yo a las personas con las que contacto? A estas personas de Ecuador, Colombia, México y por supuesto Argentina, con las que he podido contactar y que me están escuchando. O cuando me escuchen, les agradezco de todo mi corazón que me hayan dado ese espacio, que hayan decidido prestar atención a estas personas que llegan a ellos, porque ellos también hicieron una búsqueda de algo nuevo y de algo diferente. ¿Qué les digo? Que miremos por lo menos tres aspectos de la tecnología de cuerda. El aspecto ecológico, el tecnológico y el económico. Es el aspecto ecológico que podemos realmente, que tenemos, aparte del deber, de poner nuestra semilla, poner de nuestra parte, para que este hermoso planeta se sane, se limpie, que es la idea de nuestro mentor, el ingeniero, Anastasia Elbargovic-Unitsky, que tenemos la gran suerte de ser contemporáneos, cuantemente fecunda y brillante, y todo este tipo de creadores. Por eso es que estamos hoy acá, por eso es que ha nacido y ha crecido. La tecnología de cuerda de Unitsky Technology realmente creo que llega para quedarse y expandirse, por lo menos por todo lo que resta del siglo XXI y más. Entonces, por el aspecto ecológico, saneamos el medio ambiente, nosotros, los humanos, todo lo que en nuestro planeta yace, y lo que nace de él, y los animales, todos merecemos recuperar salud y tranquilidad. Desde el aspecto tecnológico, bien, la comodidad y el confort que vamos a ganar en estos próximos días, desde el aspecto económico, es el gran futuro que podemos, el mejor futuro, crearnos para nosotros, mis seres queridos y las generaciones por venir. Realmente es mucho lo que nos pueden dar Skyward, la tecnología Skyward, y de parte de Skyward Community. Bueno, venía un poquito ordenada ahora, como un poco como que me maríe, pero realmente yo los invito a que se sumen, a que se unan a este hermoso mundo, porque realmente es una necesidad y un deber, y es algo que realmente podemos hacer, porque quienes han empezado a informar saben que realmente, de la mano de la Skyward Community, es realmente fácil, factible, unirse y apoyar la creación del ingeniero a la periodística. Entonces, súmense, ya sea como socios inversores de Skyward, y como difusores, porque esta es una hermosa tarea la que hacemos, es hacer llegar cada vez a más personas en todas partes del mundo, siempre que tengamos la posibilidad de algún medio de comunicarnos, que hoy por hoy los hay, totalmente, gracias al internet, de llegar y darles a conocer, y entonces así seguir difundiendo, apoyar esto y que crezca, y que podamos hacer ese futuro cercano, seguro, saludable y próspero. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, un placer, y bueno, y que esta hermosa energía siga multiplicándose. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu mensaje. Es una líder joven, y ya podemos detectar la calidez y confort y apoyo que brinda la comunidad a todos y cada uno participante durante su estancia en el proyecto Skyway. Gracias. Ahora pasamos la palabra a otra líder, otra mujer, que está desarrollando el negocio, Verónica Pucheta, de Argentina. Por favor, Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Ana, gracias Natalia, Cecilia, Jano. Realmente es un honor, es un honor estar dando un discurso acá, para toda Latinoamérica y para toda Europa de habla hispana. Poder estar acá es maravilloso. Verónica Pucheta, soy de Misiones, Argentina. Es un honor para mí ser una de las primeras socias, una de las primeras inversoras, junto a Jano Reyes, y luego Cecilia también. Entonces, es una gran labor y responsabilidad que uno toma de llevar adelante una tarea. Y recuerdo aquel día, el primer día, aquel llamado telefónico de Natalia, cuando comentaba la historia del ingeniero Anatoly Unitsky, y yo inmediatamente, lo asocio por analogía a toda la labor que yo venía desarrollando, desde la labor independiente. Yo nunca fui empleada, nunca trabajé en relación de dependencia, no conozco lo que es eso, por lo tanto mi espíritu, mi fuego emprendedor siempre es el guerrero, el de repente, el de la rebeldía, el de crear independencia, y el de transmitir ese fuego también a las personas a las que de repente mi vida, mi historia de vida impacta, y con esa historia de vida yo creo que mi misión es impactar en las demás personas para que también sientan ese fuego transformador y que intenten, por lo menos, hasta las últimas consecuencias de cambiar sus vidas, porque para eso han venido. Si nosotros hemos venido al mundo nada más para hacer números y para quedarnos perdidos en la inmensidad de las millones de personas que estamos aquí en el mundo, realmente no hemos cumplido nuestra labor, nuestra misión, y no hemos escuchado ese llamado de para qué hemos venido acá. Entonces cuando yo inmediatamente escuchaba la historia de Anatoly, en oídos de Natalia, yo decía, ¡ay! Este tipo está hace como 40 años firme con su proyecto, ha logrado tantas cosas, y yo me estoy dejando caer en tan solo 12 años de emprendedorismo, de independencia y de autonomía, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo que aprender de este tipo, tengo que llenarme de toda la experiencia, de toda la calidez, de la firmeza, y de los conocimientos de este tipo, como para poder después yo de nuevo fortalecerme, empoderarme, de nuevo lograr mi poder personal para poder pararme de nuevo y lograr las mejores cosas que venimos a lograr en este mundo. Siempre he tenido también una conciencia ambiental desde los 14 años en la secundaria, cuando nosotros aprendemos a crear esos proyectos medioambientales, visitar lugares donde se cuida el medioambiente, lugares de protección mundial, digamos acá en Misiones tenemos una de las siete maravillas del mundo, las cataratas del Iguazú, entonces es indefectible que nosotros vayamos a desarrollar una oportunidad de negocio en donde nosotros seamos incoherentes e incongruentes. Nuestra evolución de conciencia se va logrando y se va equilibrando a medida que nosotros también vamos desarrollando esa coherencia con los proyectos que vamos llevando adelante. Mi misión creo que es esa, llevar adelante la oportunidad de cambio de vida a través de esta oportunidad de negocio, a través de esta oportunidad que nos brinda Anatoly Unitsky de ser parte, de ser copropietario de esta empresa maravillosa, crear un legado también como dijo Elmer, es maravilloso estar acá rodeados de grandes líderes de los cuales nosotros aprendemos constantemente. Nunca, nunca debemos nosotros creer que lo sabemos todo porque siempre estamos en constante aprendizaje, en constante crecimiento y es la humildad y la sencillez de Jesucristo lo que nos va a llevar a lograr grandes cosas, a impactar en la vida de los demás y a lograr que todos logren su poder personal para brillar. Eso sobre todas las cosas. Y nada más les invito a todos los que nos están viendo por YouTube, hay muchísima gente, socios nuestros, estamos impactando realmente muchísimos países, a que ya no tengan miedo a unirse, a tomar acción, lo decimos también en nuestras presentaciones, todas las semanas, toma acción rápida para cambiar de vida, nunca lo postergues más. Nada más que eso, muchísimas gracias a todos, realmente me siento muy, muy bendecida de estar acá. Gracias a todos. Chau, chau. Muchísimas gracias, Verónica, por este mensaje tan bonito y resumiendo, cada persona tiene su misión que cumplir durante la vida. No dejan pasar las oportunidades que están delante de vuestro. Ahora vamos a invitar a los ponentes de Ecuador y queremos escuchar ahora a Joana Obregón. Hola, Joana. Hola, hola. ¿Se me escuchan bien? ¿Me confirman? A todos, muy buenas tardes, buenos días. Yo soy Joana Obregón y estoy pues muy orgullosa de poder representar a mi país, este país pequeñito de gran diversidad, de riqueza natural y cultural. ¿Qué les puedo decir? Para mí Skyway, algo dijo Verónica que me identifique con ella cuando habló de rebeldes. Yo creo que aquí estamos los rebeldes sin causa, los que queremos ir en contra del sistema, que cuando la noticia te está diciendo que si el calentamiento, que si ahora el cambio climático y esto y aquello, hay unos que piensan ok, que lo resuelvan ellos, que lo haga el gobierno. Sin embargo, aquí estamos nosotros un grupo de gente que decidió tomar acción. Para mí eso es bastante algo que bastante valioso, algo muy valioso. Por otro lado, siempre digo y se me ríen a veces cuando las personas con las que yo converso les digo, mira, el Profundin es como la cerecita del pastel que ha puesto Anatolio Yunitsky a su idea. Tú sabes, más de 40 años trabajando en una idea y que tú puedas darle esa fe, esa confianza a la sociedad civil. O sea, que como ciudadano tú no te sientas solamente parte de un sistema explotador en el que siempre nos han tenido, sino que tú puedas sentirte parte de un sistema, un sistema ganador que es desde ya Skyway, porque cuando tú unificas la sociedad como lo ha hecho Anatolio Yunitsky, eso ya tiene un valor espiritual, ya desde ya podemos sentirnos todos victoriosos con esta idea, ¿cómo no? Cuando yo les digo a las personas, imagínate tú esta oportunidad, en mi caso, y siempre se les digo a Ana, yo buscaba dónde obtener participaciones, yo quería una empresa, soy maestra de profesión en comercio, y yo no encontraba el lugar adecuado en el que me dijera este es, pero cuando yo conocí de Skyway no me lo pensé más, o sea, es ecológico, moderno, innovador, puedo ser copropietaria, yo dije, ok, aquí es, y por qué sigo y por qué me hice socio, pues me gusta el poder aprender de la gente de Argentina, de México, de Colombia, creo que eso lo enriquece, más allá del dinero, mis amigos, veamos eso intangible que hay, toda cosa, toda persona, tiene mucho que dar, seguramente aquí hay personas que no se han unido a la propuesta, únase, tal vez usted es la persona que le hace falta a Skyway Latinoamérica, tal vez tiene usted mucho que enseñarnos, así como nosotros a usted y allí se da esa retroalimentación que está rompiendo barreras ahora, imagínense, 2020, horrible, sin poder abrazar a los amigos y tener una comunidad como esta en la que usted pueda aprender, crecer, usted siente que no se detiene el tiempo, a mucha gente se le detuvo el tiempo el año pasado sin poder hacer nada, entonces, solamente eso, yo sí me quiero tomar cinco minutos, otros se tomaron más, entonces, los invito a formar parte de Skyway y a esta maravillosa oportunidad que nos ofrece Anatoly Unitsky con su proyecto y hay que tomar acción, hay que hacer algo por el planeta, hay que seguir creciendo, las cosas que pasan afuera, que no nos limiten, que no nos bloqueen, porque hay mucho para seguir haciendo, a todos, muchas gracias, gente de Ecuador, estamos trabajando, yo tengo muchos sueños con Ecuador, ¿sabes? Muchos sueños, pero yo sé que estamos pasando por una turbulencia tan grande que como que limita a las personas, hay que romper en la cabeza algunas cositas, pero ya nos vamos a poner con la gente de Ecuador, aquí están otros líderes de Ecuador y vamos a ponerle más al acelerador, así que de mi parte, chicos, muchas gracias, los quiero a todos, yo estoy muy satisfecha de formar parte de esta hermosa comunidad, gracias, chao. Mil gracias, mil gracias, Joana, las energías que están fluyendo aquí, entonces, noticias que escuchamos son para analizar y no dejarse apartado, sino que para tomar la acción, es lo que yo escuché, muchísimas gracias, Joana, pasamos la palabra a otro líder de Ecuador, Leopoldo Huazaki, Leopoldo, ¿Ecuador? Sí, Ecuador es José, ¿no? Ay, perdón, José, perdón, claro, claro, estamos esperando a José Orejuela de Ecuador, muy equivocado, hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, esto como es en vivo, esto pasa siempre, ¿no? Saludos, saludos a todos desde mi querido y hermoso país, Ecuador, muy, muy bendecido, muy agradecido con Dios por la oportunidad, también con el corporativo de Skyway, con ustedes, con Ana, con Natalia, que bueno, que siempre está allí llamándome, apoyándome en todo lo que yo necesito y un agradecimiento muy, pero muy, pero muy especial, antes de nada, a mi patrocinador Rafael, desde España, Rafael Ruiz, que es la persona que estuvo allí, estuvo allí martillándome como seis meses hasta que yo tomé la decisión de ingresar en Skyway, ¿no? Entonces, muchos de los líderes, muchas de las personas involucradas en todo esto de invitación y marketing, te dicen, la persona cuando te invita la primera vez, cuando la persona te invita la primera vez y te dice que no, no te dice que no a ti, no te dice que no al proyecto, lo que pasa es que esa persona en ese momento no está preparada y eso es lo que me pasó, lo que me sucedió a mí. Entonces, Rafael tuvo la interesa de poder seguir. Bueno, pues después de saludarles a todos, a todos los que están, los ponentes, a todas las personas, a toda la comunidad que está por YouTube en vivo, decirles, bueno, que esto es maravilloso, esto es algo muy, pero muy, muy prometedor, un futuro muy, pero muy bueno le espera al planeta con nuestro proyecto con Anatoly Yuniski. Mi nombre, ahora sí me voy a presentar, mi nombre es José Orejuela, soy de Ecuador, un poquito de mí, yo soy militar jubilado, yo soy sargento del ejército acá, pero bueno, pues me jubilé hace ocho años y muy, pero muy, muy emprendedor, sí, yo me considero muy emprendedor, una persona que siempre está buscando, está buscando, está buscando las cosas, está buscando una oportunidad de crecimiento y de poder ayudar a más personas y he estado en muchos negocios, he estado en muchos negocios, en muchos de ellos he ganado, en otros he aprendido, entonces, simplemente, simplemente decirles a ustedes de que Skyway no es como los negocios normales de network marketing que tú encuentras por allí, o sea, Skyway no es network marketing, Skyway es una empresa real, un proyecto real en el cual tú puedes generar ingresos, en el cual tú puedes ayudar al planeta y en el cual tú puedes ayudar a muchísimas personas, así que mi invitación para que todas las personas que nos ven aquí investiguen, vean, observen, investiguen y analicen una inversión aquí en nuestro proyecto, cuando nosotros iniciamos, cuando yo inicié, también lo vi en la parte económica, lo vi en la parte, no sé, de ganarme más dinero y todas esas cosas, pero a medida que iba investigando, a medida que me metí en la plataforma, vi que esta cosa era totalmente diferente, normalmente en las empresas de network marketing tú inviertes mensualmente un dinero que se llama el reconsumo, estás pagando, pagando, pagando y así no ganas, estás pagando, pero aquí en Skyway tú compras tu paquete, la plataforma está abierta los 365 días del año para ti sin ningún problema, nadie te bloquea, nadie te, o sea, tú tienes un negocio para rato y si tú quieres desarrollarlo suave, lo desarrollas lento, después rápido, como tú lo desees, pero mi llamado es, yo tengo casi un poco más de un año, mi rango es líder en la empresa y mi llamado a todos es que se conecten, que se enganchen, hemos visto que hay muchísimos proyectos en adelante, en proyectos que están desarrollándose acá en continente, acá en Sarhat, creo que es, sí, entonces, también en otros países, además también se viene el Ecofest, se viene ahora, también estamos esperando esas invitaciones, si Dios permite, estaremos por allá también en Rusia o donde lo hagan, esperemos estar a tiempo y tener los recursos para ir, porque en realidad esto puede cambiar y está cambiando la vida de muchas personas, estamos invitando, estamos conectando a personas, estamos hablando con más personas y como dijo mi compañera de Ecuador, estamos nosotros ya reconectando a Ecuador, haciendo una revolución acá y bueno, pues si van a escuchar hablar de nosotros muy pronto, agradecido, agradecido con todos ustedes, agradecido con toda la comunidad y bueno, pues como digo yo, invitarles a que se conecten, a que vean una oportunidad real y a que sean diferentes, a que ayuden a salvar el planeta ahora con lo que estamos viviendo, la pandemia, todos estos problemas, nos damos cuenta de que los negocios y trabajos presenciales ya no son lo que viene en el futuro, esto es el futuro, el trabajar mediante el internet, mediante las redes sociales, mediante estas llamadas de Zoom, mediante estas presentaciones, es lo que se viene en el futuro y tenemos que aprovecharlas desde ya, así que un abrazo a todos, Dios me los bendiga, muchísimas gracias, gracias por el espacio, espero no haberme pasado, espero no haber ocupado un poco más del tiempo, Ana, un abrazo, un abrazo Natalia, muchísimas gracias, un Dios le pague para todos y bueno, estaremos nos viendo en próximas conexiones, chao, chao, felicidades. Muchísimas gracias, José, un gran placer haber escuchado, escucharte y ahora sabemos que el rol de patrocinador es muy importante, es nuestro pilar de apoyo y crecimiento y con esta vamos a pasar a otro país que es Perú y escucharemos a nuestro líder de Perú, Leopoldo hasta que ahora sí. Muchísimas gracias por el pase, es un honor poder compartir experiencias con gente de Latinoamérica, hace aproximadamente unos tres años atrás, 2017, sí, promedio del año 2017 a fines de ese año, recuerdo que andaba buscando diferentes formas de cómo hacer negocio, recuerdo que ya en ese tiempo salía de empresas, vengo trabajando para empresas bancarias acá en mi país como desarrollador de sistemas informáticos y buscaba una forma de cómo generar fuentes de ingresos porque andaba muy mal económicamente en esos tiempos, recuerdo, y conocía muchos amigos que se dedicaban al mundo del multinivel, muchos amigos que se dieron a productos, servicios y había demasiada información y yo no sabía por cuál de esos empezar, pero yo seguía con ellos, con grupos emprendedores hasta que uno de ellos comenzó a decir hoy existe un tren que permite que viaja a través de rieles de hilo y dije será verdad, yo soy tecnológico, conozco temas de sistemas informáticos, esto será real, voy a escucharlo a este amigo que se dedicaba también al tema de productos, como te repito aquí en Perú hay muchas comunidades de emprendedores y comparten experiencias en diferentes lugares sin diferencias de los negocios que hacen, en esas comunidades presto atención a lo que habla este jovencito y comienzo a hacer amistad con él, partió de esto, partió de hacer la amistad y a través de lo que él hacía, de los productos que él movía, comenzamos a tener mucho más interés por un producto que era donde no me exigían recompras, recuerdo que eso fue el primero, lo primero que me llamó la atención, no existe recompras, es un único pago y tú vas a ser copropietario y esa palabra me encantó, me fascinó y dije no puede ser, esto existe, es real que no, comenzamos a indagar con mucho más amigos, yo comencé a centrarme en esto, será verdad, ya, estamos hablando casi a fines del año 2017, arranque del año 2018, comienza a darse mucho más a la luz información ya en español, en habla hispana y es en ese entonces que dije yo no estoy solo, sino hay muchas más personas que están dispuestas a poder apoyar este proyecto aquí en Perú y cuando vino representantes de Italia hacia Perú aquí, eso ya fue diferente, ahí la visión de negocios lo tuve mucho más claro, pero pasaron al promedio de unos tres o cuatro meses de ese año a inicios del año 2018, ahí es donde se me abre la mente y digo aquí es el momento de poder entrar, pero la persona que me invitó al final del día no me acompaña, comencé a tener más amistades con equipos de Perú y es ahí a donde descubro al patrocinador que actualmente venimos acompañando y corremos en todos los negocios que hacemos y vimos la visión de negocios con Skyway y me encantó el término copropiedad, sí, desde que comencé a entender el término de copropiedad dije aquí es el momento perfecto para poder hacer negocios y que la gente empiece a salir de deudas o algún problema económico que pueda tener, ese es entonces donde yo dije y le metí alma, pasión y vida a desarrollar un negocio que es de tecnologías y es Skyway donde empieza a mostrarnos el camino, empezamos por el tema de nuestra economía, nos ayudó increíblemente porque nosotros vimos la visión de negocio y eso nos permitió uno, salirnos de muchas deudas, salirnos de muchos problemas económicos que teníamos en ese momento, las comunidades comenzaron a ver la visión de negocio en Perú, más de 500, 600, 700 personas comenzaron a ver esta tecnología que se podía crear aquí en Perú y de hecho ya existe una primera alianza con lo que es la corporación sola, cuando se trae ya una copropiedad aquí a Perú y esto fue una revolución y sigue siéndolo todavía y nos encantó y al día de hoy lo promuevemos increíblemente. Mi nombre es Leopoldo Huacazzi y estoy aquí desde Perú representando con mi buen amigo que lo van a escuchar en este momento para que ustedes también se den esa oportunidad y se hagan copropietarios. Acuérdense, ese término es único, copropietario que no existe en ninguna otra compañía y esa es mi invitación para que tú también seas parte de la comunidad de Skyway. Un saludo con todos. Fantástico, Leopoldo, como siempre y muchísimas gracias por tus aportes en hacer unas formaciones muy especiales para los que disfrutamos todos los socios de Discover Community. Y de aquí sabemos que buscar una palabra clave es una cosa que puede ser algo que cambia la vida de uno, de una, de uno y de una, ¿sí? Como dicen. Muchísimas gracias Leopoldo nuevamente y pasamos a escuchar a otro líder de Perú, Moisés Chavarri. Y sabemos que Moisés estaba nominado casi un poco recientemente como máster. Moisés. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Moisés Chavarri. Realmente emocionado de estar el día de hoy en este día muy especial. Primero agradecer a Dios que me permite estar acá con ustedes, con toda la comunidad a nivel mundial y a nivel de habla hispana. Realmente para mí es un honor y un placer de dirigirme ante ustedes en esta gran oportunidad que me dan para hacer conocer la importancia que tiene esta gran comunidad de SkyBet Community. Vamos, yo lo que quiero es solamente inspirarte un poquito a toda la comunidad. Si a mi edad es 60 años, ya estoy cerca a cumplir 61 años, he comenzado a desarrollar cosas increíbles. Realmente aprendí acá, yo vengo de una familia muy humilde, de verdad. Cuando comencé a conocer lo que es la parte del network marketing a mis 48 años, recién entendí cómo uno puede trabajar desde su casa y hacer cosas increíbles. Para que tengan un poquito más de idea, mi nombre es Moisés Chavarri, armas, yo soy militar de profesión, trabajé en la Marina de Guerra del Perú, vi esta gran oportunidad, en mi trabajo nunca me hablaban del éxito y el militar solamente cumple órdenes y ordena debajo de él de acuerdo al grado. Entonces, cuando me hablan del éxito, por primera vez cuando veo lo que es hablar sobre la libertad financiera, hablar de vivir una vida increíble, realmente me lo creí. comencé a entender un poco más y aprender y ahí entendí que el éxito se estudia, el éxito tiene su precio y cada vez no dejamos de aprender. Entonces, ahí es donde me meto a hacer negocios y después de 10 años realmente no logré lo que yo buscaba y tomé otra decisión, pero no sentí que me había caído el mundo para mí, a pesar de haber quedado endeudado y no sabía cómo sacar, salir de esto, pero mira, encontré tantos libros que hice en estas palabras que me llenó de emoción, tú no has caído, no has fracasado, decía ahí, cada vez tú tienes más sabiduría, pide más sabiduría y cuanto más problemas tengas, más vas a resolverlo. Entonces, ahí comencé a buscar y ahí entendí el que busca encuentra y un 23 de diciembre del 2018 escuché esta gran oportunidad por primera vez lo que es Skyde y tomé la decisión el 25 de diciembre de 2018 entrar a esta compañía y para mí fue algo impresionante y cuál me cambió ahí la visión cuando escucho el multinivel con este que era el crowdinvesting multilevel que se estaba creando en el mundo el crowdfunding y de traer muchísima gente y lograr tus sueños realmente para mí fue increíble. Eso fue el detonante al escuchar que en los otros negocios yo solamente era un vendedor y nunca yo acerco propietario y acá el crowdfunding lograba atraer muchísima gente llevando este mensaje y dije este es el momento que estoy buscando. Créanme amigos comencé a llevar como ya tenía información del negocio de este modelo comencé a llevar este mensaje a todo el mundo y para mí fue impresionante que aprendí también no es lo que tú eres sino lo que encuentras personas con los mismos sueños. Ahí es donde comencé a llevar esto ahora tengo el nivel muy importante de acá en Perú estoy muy cerca a lograr el otro nivel y realmente no entré por el nivel sino por llevar el mensaje me encanta hablar de este gran proyecto al visionario que el señor Yunis que estaba dando la oportunidad no solamente a las personas que tenían dinero sino a las personas comunes como yo que podía salir de donde estaba yo siempre estaba buscando la oportunidad y aprendí las oportunidades son para los que lo merecen no es para cualquiera y este mensaje me gusta llevar este mensaje a las personas por intermedio de mi historia contar cómo yo a mis 60 años puedo hacer llegar este mensaje a muchísima gente inspirarlos y lo que más me gustó esto era que yo podía dejar un legado a mi familia dejar un legado después de salir de este planeta ir al otro más allá dejar y nunca más mis hijos podrán decir mi papá no hizo nada por mí ahora te digo de corazón tengo un legado impresionante el día de hoy estoy trabajando ya no por el dinero sino porque quiero que otras personas también lo logren y ahí aprendí que mi mensaje cada vez va llevando a más personas y no porque yo lo quiero sino porque lo merecen muchísimas personas tener esta información encontré esa palabra que dijo acá el joven de Ecuador nosotros nosotros somos para inspirarlos a las personas yo como militar decía no yo tengo disciplina y vengo de mi casa de una disciplina y con este al disciplinarme y llevar este mensaje todos los días tengo que hacerlo y aprendí también de una gran mujer que dijo que dijo estas palabras si tú tienes algo que ofrecer ¿por qué no hacerlo? ya no lo haces por dinero lo haces por la pasión que tú tienes y ayudar a la otra persona que lo suceda y lo bonito que en este oportunidad no solamente ser copropietario sino pertenecer a un nivel de tan grande en este mundo de salvar nuestro planeta el día de hoy todo el mundo sabe esto y qué mejor con la tecnología con el internet que llegamos a tantas personas con el Zoom ya no es necesario ni salir de tu casa para hacer una gran oportunidad y llevar a todas las personas para que puedan entender el día de hoy cómo tú puedes cambiar tu vida solamente por tener un mensaje y el señor Junisky pensó en la humanidad y ese mensaje es lo que le llevo de corazón a las personas para que puedan tener también un legado y realmente hoy día vivo una vida increíble tengo un sueño más de lograr y el sueño es llegar a este cofés que nos están presentando y de verdad a conocer a ustedes a todas las personas que representan a nivel mundial y estar todos juntos y conocerlo mi sueño más grande que ya nosotros lo tenemos en Perú también soy socio en Perú y que se una toda su América imagínate ver un tren de 500 kilómetros por hora a ir a Colombia a Ecuador Argentina y a toda su América te imaginas la magnitud que vamos a ayudar a nuestro planeta a salvarlo y a todo a nuestro a nuestro planeta a nivel mundial realmente hay muchas cosas que hablar acá muchísimas gracias y un abrazo a todos igualmente muchísimas gracias Moisés por este mensaje que ya hemos aprendido que los mensajes que llevamos que llevamos en los corazones los tenemos que compartir con todos ahora entonces invitamos a una líder de México Libertad Díaz Molina Libertad Hola muy buenas tardes un saludo a todos y una felicitación a Natalia y a Ana por la idea de organizar este evento maravilloso este evento que es histórico bueno ustedes y los miembros de la directiva de la compañía felicidades quizás los jóvenes no se están dando cuenta de la magnitud de este evento es el primer maratón de la compañía América Latina e Hispanoamérica y esto quedará grabado en los anales de la historia de la compañía dentro de 30 50 años cuando algún historiador quiera ver la historia y estudie los logros de Anatoli Eduardo Villuniski y de quienes fueron los primeros en América Latina apareceremos nosotros y creo que esta es una oportunidad maravillosa que nos está dando el mundo el universo la compañía de estar en este momento tan importante tan maravilloso de conocer a gente extraordinaria yo escucho a los jóvenes líderes de América Latina a Manuela a Jano a Verónica a Cecilia a los de Ecuador a Johanna a José a Elmer y bueno digo que equipazo no solamente estamos aquí por el negocio sino porque entendemos que este proyecto tiene una trascendencia y que queremos dejar esa huella en la historia de la humanidad formar parte del desarrollo del sistema de transporte del futuro y eso es maravilloso yo entré bueno yo soy Libertad Díaz soy inversora y socia entré por la invitación de una amiga porque yo quería invertir soy profesora de una universidad aquí en Cancún y quería invertir entré como una inversión pero cuando comencé a estudiar a la compañía y a entender de qué se trataba dije wow el mundo tiene que conocer esta compañía y México tiene que implementar esta tecnología fíjense les voy a hablar de dos aspectos del contexto mexicano que casi siempre hago comparaciones el pasado 3 de mayo el metro de la ciudad de México la línea 12 colapsó se cayó la estructura murieron 27 personas en la actualidad en la parte del sureste mexicano yo les estoy hablando desde Cancún que está en el estado de Quintana Roo se está construyendo el proyecto más ambicioso y controversial de la actual administración que es la construcción del tren mayo que va a tener un deterioro aunque dicen que no se van a deteriorar más de 2.500 hectáreas de bosques de selva de esta zona que es muy hermosa se van a perder miles de especies de flora fauna el costo del proyecto es de más de 16 mil millones de dólares y yo pensaba bueno si se hubiera conocido antes Skyway esto no hubiera pasado porque es una tecnología maravillosa es ecológica es amigable con el medio ambiente no contamina es más económica no tiene fronteras es elegante tiene un muy bajo nivel de impacto ambiental dañino ¿no? brinda la oportunidad para que la atmósfera la biosfera sane y bueno ustedes conocen ya las maravillas ¿no? entonces enseguida empecé a difundirlo yo soy miembro del comité ambiental de la universidad del caribe con mis compañeros del comité ambiental les pasé un video ay que padre está una me dijo el transporte del futuro pero nadie me dijo quiero invertir toqué puertas le mandé la información a la vice aquí se llama vicesecretaria de medio ambiente no ni leyó mi correo pero voy a seguir tocando puertas porque esto hay que difundirlo voy a seguir mandando correos voy a hablar con un amigo mío de la televisión de aquí de Cancún para empezar a proyectar videos y que este proyecto se conozca porque me da mucha tristeza conocer esto y que la gente no está como con los ojos vendados no quiere ver las bondades de este maravilloso proyecto y yo veía las noticias de lo que se hizo en Vietnam y lo que hizo Olga Verónica en República Dominicana y yo pensaba bueno de Cancún a Islas Mujeres hay unos barquitos unos ferries le llaman que hacen más de 100 recorridos diarios que contamina el mar aunque se ve el fondo del mar y se ven los peces una vista maravillosa pero pensaba si esto fuera en los coches de Skyway se vería padrísimo de Playa del Carmen a Cozumel también van los ferries que contaminan quieras o no el recorrido y esta zona tiene unas playas unos paisajes maravillosos que pudieran ser sé que con la situación del gobierno no hay recursos pero quizás tocando las puertas a la inversión privada aquí hay mucho dinero se podría llegar y estoy pensando en eso porque creo que es importante que la tecnología de Skyway llegue a nuestros países y quisiera culminar parafraseando un poema del poeta cubano José Martí contextualizándolo un poco ¿no? y siento que América Latina es un gigante que se ha cansado de dormir que se ha cansado de reposar y que se está levantando para emprender la marcha para impulsar la tecnología del transporte del futuro para impulsar la tecnología del transporte de Skyway muchas gracias muchas bendiciones y un abrazo fraterno a todos gracias muchísimas gracias muchísimas gracias libertad unas palabras maravillosas y claro la tarea de cada un socio que estamos aquí es aparte de conocer el proyecto nosotros saber hablar del proyecto en todos los lugares para todas las personas que sepan de él y hacia la implementación para mejorar nuestras vidas y la vida ambiental de nuestro planeta ahora pasamos la palabra a otro líder de México Pablo Álvaro Hernández hola 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 me escuchan todos por allá saludos hola hola perfecto pues muy emocionado antes de entrar estaba muy seguro de lo que iba a decir y ahorita al anunciar Ana que iba a participar se me revolvieron las ideas tengo algo anotado ahí brevemente las formas en las que me siento porque estaba como muy razonado esto pero es más emotivo es más emoción la que me ha jalado ver a los líderes que me hayan tomado en cuenta creo que tengo poco tiempo en el proyecto de Skyway tengo poco tiempo de conocerlo y me tiene atrapado me gusta demasiado me siento uno agradecido dos motivado sorprendido e inspirado con este maratón al que se me ha invitado muy agradecido con mis patrocinadoras y soporte que están para todo el que está escuchando por primera vez esto Natalia y Ana Doroch muy agradecido con ellas te contestan siempre te ayudan siempre te solucionan siempre y buscan como estarte ayudando a lo que te hace falta conocer y aprender y eso es muy padre hacen un equipo muy suave Ana y Natalia y si ustedes se deciden a participar de esto seguramente van a tratar con ellas y van a pedir su ayuda a los demás líderes gracias por sus mensajes su inspiración pues digo me siento muy agradecido gracias bendecido motivado y pues yo creo que la mayor parte ya se ha dicho no quisiera redundar mucho invitar a la persona que está ahorita viendo por primera vez esta información a que pregunte si está viendo es porque yo creo que algo le llamó la atención está en la dinámica de inversionista o está en la dinámica de ecologista porque esto tiene mucho de ecología está en la dinámica de copropietario como han dicho por ahí está buscando y si está buscando creo que ha llegado al lugar adecuado para crecer Alexis que es uno de los líderes que decía una frase que me gustó dice nosotros creamos el futuro y lo financiamos es maravillosa la frase y luego dijo algo de una universidad que viene también ahí entonces si ya hay mucha preparación y esto con un proyecto de universidad pues va a estar fabuloso para todo aquel que está buscando algo para crecer y para proyectarse y para trascender porque esto va para trascender muy agradecido con Anatoly la persona creadora por supuesto tengo como les digo muy poco en el proyecto pero estoy muy entusiasmado y lo quiero lo platico con todos mis amigos poco a poco voy rompiendo timidez como Natalia decía también que ya empezó algo tímida yo también un poquito ahí pero cada vez que lo platico y bueno de los pocos que he platicado ya he logrado algunas personas que están participando invirtiendo a lo mejor a lo mejor no son las cantidades más grandes pero bueno vamos a buscar también esos inversionistas que pueden ser un poco más grandes les voy a pedir ayuda a Ana y a Natalia para ver cómo cómo es la estrategia para esas personas que pueden aportar quizás cantidades un poquito más más interesantes para desarrollar el proyecto y como decía la compañera de México Libertad allá la voy a visitar luego por Cancún me encanta Cancún está hermoso ojalá que México también logre captar esta idea y que algo en México y América Latina se pueda se pueda desarrollar en el futuro próximo muchas gracias y es todo muchas gracias bendecido gracias gracias Pavel por su discurso tan bonito el mensaje sí sí es así es apoyamos a todos sembrando crecen los árboles sembrando crecen los proyectos todos y cada uno somos importantes aquí ahora pasamos la palabra al líder de República Dominicana Harrison Sorilla Harrison Ana Harrison no estará no pudo llegar ahora Jensi vale entonces pasamos la palabra para Jensi Sedano Jensi que también es de República Dominicana gracias 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 por la oportunidad de verdad le doy un cariñoso abrazo desde aquí República Dominicana caluroso como lo es mi país y nada Harrison no pudo estar pero nada estamos aquí representante de República Dominicana y mi historia cada quien encontró su historia de cómo inició la mía inició el 18 de marzo conocí a una bella mujer a Olga vino hasta acá y me presentó al proyecto y desde el primer día ese amor que ella tiene por Skyway también lo puso en mi corazón y yo sé que vamos a multiplicarnos aquí en República Dominicana ella dejó un grupo dejó columna dejó personas apasionadas por este proyecto y como decían no solamente cuando cuando entramos un proyecto a veces no vamos por la vía financiera solamente pero aquí hay mucho más que eso aquí hay muchas cosas aquí tú puedes preservar la vida de muchas personas dejar un legado aquí por ejemplo en República Dominicana el 75 el 74% de las muertes son por accidente y tú ser parte de un proyecto donde tú tienes la oportunidad de salvar vidas de ser alguien ejemplar a través de este proyecto de verdad que es un gran beneficio y también no solo un beneficio para ti sino para tu familia tú estás dejando un seguro de vida aquí por ejemplo en República Dominicana para tú tener un seguro de vida tienes que llegar a los 60 años y yo joven o sea tendrías que esperar aproximadamente 33 años para yo ver eso y aquí en Skyway yo voy a ver eso mucho antes yo lo sé porque este es un proyecto visible palpable real y sólido que verdaderamente tiene más de lo que aún estamos viendo y va a seguir hacia adelante yo sé que sí y que también felicito a Cecilia a Natalia a Ana que cada semana transmiten el proyecto con ese amor y ese entusiasmo de verdad que sí gracias Olga por darme seguimiento por estar ahí por su apoyo y insto a cada persona tanto aquí en República Dominicana como los que nos ven a través de YouTube que puedan ser parte de este proyecto y dejar un legado y sobre todo salvar vidas salvar el planeta salvar tantas cosas maravillosas que Dios creó para nosotros así que sean bendecidos desde República Dominicana gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los ponentes de hoy sois todos maravillosos sois todos las estrellas que brillan cada día más por supuesto agradecemos a todos que han venido a escucharnos hoy en transmisión online por YouTube saludos a todos los que están ahí detrás de la pantalla enviamos estos mensajes para que quedan para hacer la historia como mencionaron aquí para hacer crecer el proyecto esta es la primera maratón que realizamos la primera mesa redonda internacional con los líderes de Skyward Community de los países de Latinoamérica y nosotros Natalia de España con Natalia Ivanova con Natalia de Miss Maker siempre estamos también apoyando lo que podamos a los líderes de América Latina y intercambiamos también todos nosotros las experiencias seguimos juntos seguimos creciendo seguimos apoyando y desarrollándose el proyecto crece 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 nuestra comunidad y nosotras nosotros y nosotras todos junto con él deseamos a todos tener las vidas exitosas conseguir las metas y por supuesto conseguir lo que es las metas que pone las más grandes el Anatoly Junitsky que somos todos los seguidores de su proyecto y esperamos participar en todo lo que ofrezca y nunca apajemos las fuerzas al revés solo vamos a ir encendiéndonos cada día más con estas palabras finalizamos nuestra maratón y despedimos de todos hasta la próxima y por supuesto cada día estamos conectados por Telegram y las redes sociales chao abrazos a todos chau